Buenos días a todos. Es un placer estar en este seminario sobre garantizar los derechos humanos al agua y el saneamiento en las zonas rurales, que organiza ONGagua y que hemos apoyado en su ejecución, UNESCO, la Cooperación Española y en particular la CODIA, que es la Conferencia de Direcciones Iberoamericanas del Agua y que es la red que recoge y en la que se encuentran las 22 autoridades del agua del espacio iberoamericano. Comparten aquí como panelistas algunas de estas autoridades y muy brevemente nuestro cometido como CODIA es el acercar el acceso sostenible al agua y al saneamiento para todos, conforme a los principios del ODS-6 y con un enfoque muy centrado en la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos, en sus cuatro componentes, el desarrollo de marco institucional y legal, herramientas de participación, herramientas de financiación e instrumentos para este acceso, muy centrado sobre todo en la integración de todas las acciones en los planes de gestión de cuencas hidrográficas. En este sentido agradecemos mucho a ONGagua el que se haya acercado a la conferencia. Llevamos ya bastante tiempo viendo a ver cómo podíamos desarrollar alguna actividad en común e incluso quizá comenzar a plantear algún inicio de algún tipo de línea de trabajo dentro de la conferencia. Entonces, en este sentido agradecemos mucho desde el Secretariado Técnico Permanente de la CODIA a ONGagua, el que se haya acercado a nosotros, el que haya querido utilizar a la CODIA como plataforma para desarrollar este webinario, puesto que una pata muy importante dentro de esta implantación de la gestión integral de recursos hídricos radica en la participación plena y efectiva y en la integración de las zonas rurales en el acceso al agua y al saneamiento, en cumplimiento del alcanzar el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, en este sentido, desde la CODIA creo que se puede iniciar una conversación, se puede desarrollar una conversación muy interesante en este webinario y que ojalá sea el comienzo de una posible línea de trabajo en un futuro a medio o largo plazo. Muchas gracias a todos y espero que podamos disfrutar, que estoy segura de que sí, de esta mañana de seminario. Muchas gracias a ti, Conchita. Damos la palabra a Miguel Doria, otro de los anfitriones de este webinar. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Es un gusto enorme para la UNESCO y el Programa Hidrológico Intergovernmental se sumar a esta iniciativa y aprovecho por saludar y agradecer y felicitar a la CODIA, a AECID y también a la GEDA Iberoamericana y ONGAUA por realizar este evento y llevar adelante esta iniciativa. Hace prácticamente 14 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, un periodo un poco complicado por temas de pandemia, económicos, políticos, entre otros, y la verdad es que con la Agenda 2030 y ese objetivo de la ODSC, la región América Latina y Caribe no está en curso para lo lograr en los próximos años, en los próximos seis años. Y cuando la Agenda 2030 fue aprobada y entró en curso en 2015, sabíamos que la mayor parte de las personas que tenían acceso al agua, estamos hablando de 85% de la población, vivían en zonas urbanas. Apenas 40% de las zonas rurales en ese momento tenían acceso al agua potable. Y cuando hablamos de saneamiento, los números son bastante peores. Apenas 28% de la población rural tenía acceso al saneamiento. No estamos avanzando con la solidaridad, con la velocidad que sería necesaria. Eso lo sabemos por los distintos informes de los ODS, de los ODSC. Pero la meta es muy clara. O sea, queremos lograr el acceso universal al agua y saneamiento en los próximos seis años. Eso requiere un esfuerzo a distintos niveles bastante fuerte. O sea, un esfuerzo antes más a nivel político, pero también a nivel financiero, a nivel de capacidades, a nivel de cooperación, a nivel de las comunidades. Y pienso que eventos como este tienen también la posibilidad de intercambiar por un lado buenas prácticas, ver lo que funciona, pero también identificar los desafíos y cómo podemos solucionarlos. Cuando hablamos de zonas rurales, no estamos hablando solo de cantidad de agua. Las zonas rurales enfrentan cada vez más un número creciente de problemas relacionados también con la calidad del agua. O sea, son las personas que están expuestas principalmente también a todo lo que está relacionado con la producción agrícola, por vez minerías, entre otras. Y tienen también el conocimiento muchas veces privilegiado de cómo solucionarlos. Por otro lado, y una vez que hablé de los ODS, la agenda 2030, mencionar que el agua en la zona rural tiene una conexión aún más evidente con todos los otros objetivos. O sea, la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, los sistemas de género, de cambio climático, la protección de los ecosistemas, entre varios otros. A nivel de la calidad del agua, mencionar también los problemas de erosión del suelo, la deflustración o los incendios forestales, la sedimentación. De forma que es un desafío grande, pero fundamental para lograr el derecho humano al agua y las metas del objetivo de Sostenible Número 6. Y es en ese sentido, y pienso yo con una palabra también de ánimo, avanzar cada vez más rápido hacia estas metas, que tenemos el gusto enorme de estar acá con ustedes el día de hoy y desear un evento también muy exitoso. Y tal vez como me gusta, terminar siempre como empecé, agradeciendo de nuevo a la CODI, a AECID, a la GEDA Iberoamericana, y a Número Agua por hacer posible este espacio. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Unesco, a la Secretaría de Técnico de la CODIA, por habernos invitado, a AECID, por habernos facilitado muchos de los contactos que hemos tenido, que hemos hecho para este espacio. Muchas gracias por haber puesto ese contexto de los desafíos que enfrentamos. Los derechos humanos al agua y saneamiento son derechos muy jóvenes comparados con otros que ya están mucho más consolidados, pero todavía hace falta debatir mucho de ellos, hablar de ellos para conocer en detalle cuáles son esas obligaciones, esos contenidos que tenemos que tener claro para garantizar los derechos a toda la población. Bueno, pues sin más, pasamos a, va a ser un seminario intenso, tenemos un montón de contenidos, un montón de personas, instituciones invitadas a compartir sus experiencias, así que sin más empezamos compartiendo. Lo primero la estructura para tener claro cuáles son los espacios que vamos a tener durante el webinar. Aquí tenemos el programa. Vamos a empezar, bueno, pues con la suerte de contar con la intervención de Pedro Arrojo Agudo, que es el actual relator especial de los derechos humanos al agua y al saneamiento en Naciones Unidas. Pedro Arrojo le hubiera gustado estar hoy con nosotros, de hecho estaba en el programa, pero bueno, le ha surgido una cosa de última hora, pero ha querido enviarnos un vídeo con sus palabras para abrir este espacio y sobre todo para, en línea con las palabras de Miguel Doria, de animarnos a afrontar esos retos importantes de trabajar en los derechos humanos al agua y al saneamiento en el ámbito rural. Pasaremos luego a un bloque que hemos llamado contenido conceptual, pero que nadie se asuste porque es simplemente, bueno, pues compartir qué implica que el agua y el saneamiento sean derechos humanos y cómo focalizarlo eso en el ámbito rural. Yo creo que va a ser algo pues ameno y espero que más a muchos será un recordatorio de lo que suponen los derechos humanos al agua y al saneamiento porque no es la primera vez que se habla ya de estos temas en la CODIA. Luego vamos a pasar al espacio que me parece mucho más interesante, que es un diálogo con cuatro protagonistas de experiencias actuales que están teniendo lugar en la región. Tenemos países desde Centroamérica, tenemos Chile, pero también Sudcolombia, El Salvador, Ecuador, que yo creo que tenemos cuatro experiencias desde diferentes ángulos, son cuatro actores diferentes relacionados con el agua, con la gestión del agua, que nos van a compartir sus experiencias. Y después vamos a tener una presentación de dos herramientas que creo que pueden ser muy útiles para entender cómo funciona la gestión comunitaria del agua en la región, que tienen una foto de en qué momento estamos, de la gestión comunitaria del agua en la región, y también una herramienta que nos puede ayudar, sobre todo a las municipalidades rurales, a entender cuáles son sus obligaciones en materia de derechos humanos al agua de saneamiento y abordarlas a través de unas hojas de ruta. Y finalmente, queremos, por mucho que tengamos mucho contenido y muchas ideas que queremos compartir esta tarde, no queremos dejar de tener un espacio importante al final de diálogo abierto entre todos y todas las personas participantes en este webinar. Y desde ya pueden empezar a hacer sus preguntas a través del canal, del foro de preguntas, lo más concisas posible, porque luego a la hora de compartirla siempre nos facilita el trabajo el tener las preguntas muy claritas, muy concisas, y sobre todo identificar a la persona o la institución que quieren que se la responda. Bueno, pues yo creo que empezamos ya precisamente con el vídeo del relator. Le hemos invitado, pues porque, en Naciones Unidas, de lo que suponen los derechos humanos al agua de saneamiento, en el año 2002, él presentó un informe precisamente abordando el tema de los derechos humanos al agua de saneamiento en los ámbitos rurales, lo presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas, con la justificación de que, a día de hoy, la mayoría de las personas que no tienen un acceso asegurado, garantizado al agua de consumo humano y al saneamiento seguro, a día de hoy todavía viven, la gran mayoría viven en zonas rurales. Vamos a oír al relator, a Pedro Arrojo, precisamente presentándonos este vídeo, este informe. Les vamos a compartir, estamos ya compartiendo en el chat, los links al informe para que puedan profundizar en él. Excelencias, amigas y amigos, ante todo gracias, gracias por la atención que me prestan, particularmente gracias a Ongawa por esta invitación que me hacen para dirigirme a ustedes. América Latina tiene, tiene un patrimonio vivo de enorme valor, tanto en las tradiciones campesinas como indígenas, a la hora de afrontar esos desafíos de sostenibilidad y de gobernanza democrática del agua. La existencia, la existencia de esas redes, de acueductos comunitarios, bueno, con este nombre o con otros nombres, que asumen la responsabilidad de gestionar el agua y el saneamiento para decenas de millones de personas en el medio rural y además en condiciones generalmente de extrema pobreza, constituye parte importante de ese patrimonio social, cultural y político que para mí entiendo que es de un valor incalculable. Entenderlo y comprenderlo así y complementar esos esfuerzos, tradiciones e instituciones de responsabilidad comunitaria con estrategias de apoyo y colaboración por parte de los estados, desde mi punto de vista debe ser la forma en que justamente los gobiernos y las instituciones estatales deben asumir la responsabilidad que les compete de garantizar en última instancia los derechos humanos al agua potable, al saneamiento. Por ello, por ello, el proyecto de ley propia que promueve la red de acueductos comunitarios de Colombia basada en la estrategia del partenariado público comunitario me parece una referencia importantísima, ejemplar, que yo entiendo que merece ser estudiada y replicada, bueno, lógicamente, desde las realidades específicas de cada país y de cada territorio. Creo fundamental, por otro lado, excelencias, amigas, amigos, prestar especial atención al saneamiento, saneamiento en general, pero muy especialmente al saneamiento en el medio rural. Todas y todos, todas y todos, necesitamos, bueno, para hacer nuestras necesidades varias veces al día, cuando menos, tenemos un espacio higiénico, discreto y seguro, recete, y eso no es un lujo. Es una necesidad que es particularmente importante además para las mujeres, para evitar que tengan que alejarse y esconderse, lo cual incrementa, como es bien sabido, los riesgos de violencia sexual. Por otro lado, necesitamos gestionar adecuadamente los retornos de aguas usadas, pues de ello depende luego que las fuentes de agua potable se contaminen o no. Finalmente, otro capítulo vinculado al saneamiento que es el de la higiene, incluida la higiene menstrual de las mujeres y de las adolescentes, que muchos entienden como un problema personal o familiar, que no depende de las políticas públicas a desarrollar, lo cual es un gravísimo error. Garantizar agua, instalaciones, información, y educación para asegurar una adecuada higiene como parte del derecho humano al saneamiento, tanto en los hogares como en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los espacios públicos, es la base para garantizar la salud pública. La última pandemia, por cierto, la pandemia de la COVID-19, nos lo dejó bien clarito y espero que no olvidemos esa terrible elección. Guardo un recuerdo muy, muy positivo del encuentro de Latino San en Cochabamba, en el que tuve el privilegio de participar. Me lleno de esperanza, me lleno de esperanza que los gobiernos de América Latina abran y desarrollen periódicamente ese espacio, dando prioridad a los servicios de saneamiento. Sin embargo, debo confesar que me siguen quedando profundas dudas sobre el nivel de compromiso efectivo que finalmente se presta a este derecho humano. Siempre insisto en que la falta de recursos no justifica la falta de prioridad. De igual manera que tenemos ejemplos históricos en los que países que estaban en situación de pobreza en su momento, en momentos de su historia, decidieron aún estando en esa situación llevar el agua potable cuando menos a las fuentes públicas en plazas de todos los pueblos, de todas las comunidades y barrios, priorizando esas inversiones sobre otras que también eran importantes, qué sé yo, como asfaltar carreteras, por ejemplo. Pues bien, tenemos que priorizar el saneamiento y la higiene, incluida la higiene menstrual, insisto, y tenemos que hacerlo en los presupuestos y en las políticas públicas, en los presupuestos disponibles, sean de mayor envergadura o de menor envergadura. En las políticas públicas que incluyan una adecuada también información y educación, si queremos garantizar no solo el saneamiento, sino el agua potable y la salud pública. Muchas gracias. Bueno, yo creo que estas palabras del relator nos han puesto en contexto para iniciar este webinar, poniendo el foco en dos aspectos clave que tenemos que tener, que poner el foco, como son la gestión comunitaria del agua y el saneamiento. El saneamiento incorporando la higiene también, que son el gran olvidado, el hermano pequeño del agua, siempre queda relegado y aquí el relator le ha puesto el foco en la importancia de abordar el saneamiento. Con una frase que a mí me ha marcado mucho y que nos va a servir para hilar todo el webinar de hoy y es que la falta de recursos no puede justificar la falta de prioridad, que es lo que ha ocurrido durante generaciones con las necesidades del área rural. Bueno, sin más, vamos a continuar con la siguiente parte. Vale, vamos a empezar con lo que implican, una visión de lo que implican que el agua y el saneamiento sean derechos humanos. Vamos a hacer una primera aproximación al contenido normativo de estos derechos humanos. En primer lugar, dejar claro que cuando Naciones Unidas, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2010 reconoce el agua y el saneamiento como un derecho humano, a partir de ahí estos derechos humanos pasan a ser de obligado cumplimiento para los Estados. eso tiene que quedarnos claro. En segundo lugar, que el contenido de los derechos normativos de los derechos humanos al agua y saneamiento a partir de entonces debe regir la forma en la que se garantiza el acceso a estos servicios y la forma en la que se prestan. Es decir, tiene una implicación directa en el día a día del mundo del agua. Por eso es tan importante conocer en qué consisten, cuál es su contenido y cómo afecta en esa provisión y en esa gestión de los servicios. En concreto, el agua como derecho humano garantiza a todas las personas sin discriminación agua para usos personales y domésticos en cantidad suficiente, segura, aceptable, accesible, cultural y económicamente. Esta es la definición del derecho humano al agua que nos vamos a encontrar en la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es la referencia para el derecho humano al agua. De aquí extraemos lo que son las cinco categorías que definen el derecho humano al agua y el saneamiento que tenemos más claramente en esta transparencia. Hablar de derecho humano al agua quiere decir que tenemos que hablar de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad y aceptabilidad. ¿En qué sentido? Bien, disponibilidad en el sentido de que tenemos que garantizar un agua en cantidad suficiente para garantizar los usos personales y domésticos de forma continua, es decir, día y noche y durante todo el año y de forma segura. También la disponibilidad nos invita a poner el foco en la priorización de los usos destinados a los derechos humanos al saneamiento cuando hay una competencia de usos por el recurso. En el caso de accesibilidad estamos hablando de accesibilidad física, estamos hablando de que haya una infraestructura accesible para todas las personas poniendo el foco en las necesidades de las personas con necesidades especiales incluidas las mujeres y las niñas a una distancia adecuada. Es importante que no haya una distancia según nos dicen Naciones Unidas una distancia más allá de un kilómetro entre ida y recogida de agua y un tiempo estimado de media hora. Más allá de eso no estamos garantizando un exceso a servicios seguros de agua y saneamiento. Pongamos el foco también ahora en la asequibilidad entendido como asequibilidad económica el coste de acceder a los servicios y a las instalaciones no debe comprometer la capacidad de adquirir otros bienes y servicios esenciales para las personas. Y estamos hablando de los costes tanto de incorporación al servicio como de las tarifas habituales. En cuanto a la calidad el derecho humano al agua nos dice que el agua no debe suponer un riesgo para salud de las personas ni inmediatamente ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Por lo tanto hay que prestar atención a esas sustancias químicas nocivas a los patógenos y a cualquier otro tipo de sustancia que ponga en riesgo la vida de las personas. Y por último pero no menos importante la aceptabilidad que tiene que ver con la pertinencia social y cultural del modo en el que se garantiza este acceso al agua en contextos y poblaciones específicas teniendo en cuenta las necesidades los intereses y las expectativas de las personas para no desincentivar su uso. Si el agua no tiene un olor un color un sabor o no se presta en estas condiciones culturalmente aceptables las personas no van a acceder a este servicio y van a recurrir a fuentes alternativas muchas veces pues no seguras e incluso más más caras. Esto es fundamental cuando hablamos del ámbito rural y de las poblaciones especialmente poblaciones pueblos indígenas u otras realidades que tenemos que tener en cuenta a la hora de asegurar esa provisión. En saneamiento tenemos igual una definición que provee Naciones Unidas pero aquí me gustaría poner el foco inicialmente en lo que entiende Naciones Unidas que es el saneamiento. Muchas veces entendemos el saneamiento como ese tratamiento de las aguas residuales pero Naciones Unidas pone claro que estamos hablando del derecho humano al agua implica toda la cadena del saneamiento empezando por el sistema de recogida esos retretes de los que hablaba el relator incorporando el transporte el tratamiento y la eliminación o reutilización de las excretas humanas y la correspondiente promoción de higiene esto también lo ha dejado claro el relator el derecho humano al saneamiento incorpora la higiene. ¿Cuál es la definición de qué consiste este derecho humano al saneamiento? Es aquel que garantiza a todas las personas sin discriminación soluciones físicas y económicamente accesibles en todas las esferas de la vida de forma segura higiénica social y culturalmente aceptable que proporciona privacidad y garantiza la dignidad de las personas. Es importante hablar de todas las esferas de la vida ya que el saneamiento al igual que el agua no solo se debe asegurar en las viviendas en los hogares también en aquellos espacios donde las personas pasan mucho tiempo estamos hablando de escuelas centros de salud centros de retención lugares públicos mercados etcétera. También de esta definición se extraen las cinco categorías que definen el derecho humano al saneamiento como son igual en manera similar a como hablábamos antes del derecho humano al agua hablamos de una disponibilidad es decir instalaciones en número suficiente con un servicio continuado y fiable la accesibilidad física letrinas a una distancia adecuada con un acceso seguro y un diseño que garantice este acceso y uso seguro igual que antes la asequibilidad económica la seguridad tanto en la instalación como en los caminos en los trayectos incluyendo también estas instalaciones para la higiene para el lavado de manos para la higiene menstrual y sobre todo la aceptabilidad teniendo en cuenta que el saneamiento es algo muy vinculado a la esfera íntima de las personas a la dignidad de las personas y por lo tanto la provisión del saneamiento debe asegurar esta aceptabilidad cultural y social al igual que las categorías definen los derechos humanos también los principios de derechos humanos el agua y el saneamiento son derechos entendidos o comprendidos dentro de los derechos económicos sociales y culturales a todos estos derechos aplican estos principios transversales como son el de universalidad no es de acceso universal la transparencia del acceso a la información también la igualdad la no discriminación la participación es un principio de los derechos humanos la rendición de cuentas el papel de la ley etc. Bien otra característica de los derechos humanos al igual y el saneamiento que son importantes tener en cuenta es el principio de realización progresiva Naciones Unidas es consciente de que para garantizar la plena realización de estos derechos humanos se necesitan recursos y se necesita tiempo no es algo inminente no es algo inmediato que como otros derechos humanos pueda asegurarse estableciendo una ley o una política pública se necesitan inversiones se necesita tiempo para llegar a esa plena realización aún así hay obligaciones que sí que son inmediatas hay que cumplirlas de forma inmediata aunque hay otras que son de cumplimiento progresivo esas obligaciones inmediatas son las de planificar cómo en el corto en el medio y en el largo plazo se van a conseguir estas metas esta plena realización de los derechos humanos al igual saneamiento por otra parte otra obligación inmediata es que estas acciones que se van a ir implementando para conseguir esta plena realización tienen que ser tienen que asegurar que no haya una discriminación es decir que no haya grupos sociales edad género origen estatus económico etcétera que sean sistemáticamente que reciban sistemáticamente un peor servicio eso es una obligación inmediata y por tercer punto incorporar los derechos humanos en el marco legal para dos cosas principalmente una es facilitar su exigibilidad que las personas puedan exigir este cumplimiento si está en la ley siempre es mucho más fácil y por otro lado orientar todas las demás políticas públicas normativas regulación que van a a tener que desarrollarse en base a esta a este a este reconocimiento de los derechos humanos al agua del saneamiento en los marcos legales nacionales cuando hablamos de obligaciones de cumplimiento progresivo estamos refiriéndonos a la necesidad de adoptar medidas necesarias para avanzar con la mayor rapidez y efectividad hacia la plena realización de todas las categorías todos los principios de los derechos humanos no solo acceso también asequibilidad económica aceptabilidad cultural disponibilidad de los recursos etcétera tenemos que tener en cuenta que los derechos humanos al agua del saneamiento son universales aplican a todas las personas pero especialmente están pensados para proteger a aquellas personas más vulnerables que no disponen de los medios para garantizarse por sí mismos los derechos y por lo tanto hay que priorizar al menos las necesidades más básicas al menos un servicio básico es decir a la hora de avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en el buen saneamiento el marco de derechos humanos nos está invitando a poner el foco precisamente en garantizar al menos un acceso básico a las personas que no tienen pues ni siquiera este acceso usando el máximo de los recursos disponibles y sin estancarse ni retroceder bien cuando hablamos de las obligaciones legales de los estados estamos hablando de los estados pero incluyendo esos organismos esas instituciones que lo constituyen en todos los niveles de descentralización por lo tanto hay una corresponsabilidad de todas estas instituciones con la garantía de los derechos humanos al agua del saneamiento independientemente de cómo se gestionen independientemente de si el sistema de gestión es público privado comunitario municipal etcétera siempre los estados y las instituciones que lo forman van a tener estas obligaciones de respetar proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento es cierto que los estados pueden apoyarse en otros actores otros actores como pueden ser operadores de agua potable estas gestión comunitaria estas juntas estas organizaciones comunitarias del agua otros actores como pueden ser otros organismos como responsables de salud en el área de educación etcétera puede haber muchos actores incluso la cooperación internacional son actores que van a contribuir o ayudar o a establecer alianzas con los estados para ayudarles en su misión en su obligación de asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento ahí los estados tienen la obligación de asegurar o dejar claras cuáles son los roles las funciones y las obligaciones de cada actor pedirles explicaciones ya que están contribuyendo a garantizar un derecho cuando están proveyendo un servicio están garantizando un acceso estas organizaciones que ayudan al estado estos colaboradores tienen que responder de sus acciones de si están cumpliendo esas categorías esos principios de los derechos humanos y el estado tiene que asegurar su capacidad de imponer sanciones en el caso de que una vez hecho el seguimiento de la supervisión y el control detecten que haya habido vulneraciones de los derechos humanos por última parte tengamos en cuenta que si bien el estado tenemos claro que es el titular de obligaciones en este marco de derechos son los que los últimos garantes del derecho humano al agua y saneamiento las personas son los titulares de derechos estos titulares de derechos tienen también una serie de responsabilidades para asegurar que los derechos humanos al agua y saneamiento sean una realidad que pasa por asumir un coste de los servicios y de las sanciones si hay algún incumplimiento por su parte siempre dentro de sus posibilidades y respetando la categoría de asequibilidad económica Naciones Unidas es consciente de que hay que pagar por los servicios ya que estos recursos que vienen de las tarifas y de otros cuotas o elementos nos van a ayudar a llegar a esa cobertura universal y nos van a ayudar a mejorar el servicio hasta según los estándares de la definición del derecho humano al agua y llegar hasta la plena realización para todas las personas de ahí van a surgir los recursos principales otra responsabilidad de las personas es evitar el deterioro intencionado del sistema no contaminar el recurso y hacer un uso racional del mismo y una parte de sus como titulares de derechos una parte de sus responsabilidades es también participar en la toma de decisiones es un derecho en sí mismo participar pero ahí también es una responsabilidad suya ocupar esos espacios de toma de decisiones reclamar sus derechos y denunciar cuando se produce alguna vulnerabilidad bien yo creo que con esto hemos dado unas pinceladas a lo que supone el contenido de los derechos humanos al agua de enseñamiento sí ahora lo que lo que vamos a lo que nos gustaría compartir son algunos malentendidos que habitualmente se producen cuando hablamos del agua y el saneamiento como derechos humanos hemos visto que es un ámbito complejo este tratamiento como derechos humanos que tiene unas repercusiones muy claras muy concretas y nos gustaría poner el foco en algunos aspectos clave de estos derechos que muchas veces dan lugar a malentendidos en primer lugar tener en cuenta que los derechos humanos al agua y el saneamiento es un asunto que no solo tiene que ver con los marcos legales a este respecto estos derechos humanos lo que hacen es condicionar la forma en la que se garantiza el acceso por ejemplo la tecnología que se utiliza la ubicación o las metodologías de los proyectos pero también la forma en la que se prestan los servicios cuestiones por ejemplo como la fijación de tarifas o también para asegurar aspectos como la transparencia la participación o el acceso a la información pero sobre todo los derechos humanos lo que hacen es focalizar las prioridades a la hora de abordar las inversiones y las planificaciones priorizando por ejemplo bueno pues dónde se deben focalizar estas inversiones y quiénes son las personas y colectivos que no tienen un acceso básico o que por ejemplo reciben sistemáticamente un peor nivel de servicio además bueno también es importante señalar que como otro malentendido habitual que el reconocimiento de estos derechos humanos en las normativas en la legislación es necesario por supuesto pero no es suficiente es preciso monitorear los avances es preciso vigilar y sancionar los incumplimientos y teniendo en cuenta bueno que hay que identificar qué colectivos están quedando rezagados y cuáles son algunas discriminaciones que se pueden producir otro malentendido habitual se produce cuando nos referimos a la participación de las comunidades a este respecto bueno en nombre de la participación o con el argumento de no de que no hay recursos para todas las acciones en muchos contextos lo que se ha fomentado es que las comunidades se autoorganicen se autogestionen y se autorregulen incluso y sin embargo lo que nos dicen los derechos humanos es que la gestión comunitaria debe verse como un aliado como una aliada de la administración pública para asegurar un buen servicio a la población pero claro sin abandonarla a su suerte sino fortaleciendo como decía el relator especial anteriormente fortaleciendo alianzas público-comunitarias que que lleven aparejados pues un apoyo normativo institucional técnico y económico permanente no dejando aisladas a estas comunidades locales otro malentendido se produce cuando hablamos de derecho humano al agua y se piensa que esto significa que el agua es gratis y todo lo contrario el agua no es gratis y lo que y lo que establece Naciones Unidas es que debe haber un pago por los servicios como forma para garantizar la sostenibilidad de los mismos y como forma para avanzar en ese acceso universal y a un nivel de servicio adecuado conforme a los derechos humanos pero eso sí lo que sí que establece el marco de derechos humanos es que estos servicios tienen que ser asequibles para todas las personas y cuando no hay capacidad de pago cuando hay personas o familias que no tengan recursos para hacer efectivo estos derechos entonces sí que hay que poner los medios para garantizar un mínimo vital que en esos casos sí que puede ser gratuito otro malentendido se produce cuando se habla de saneamiento y en esos casos muchas veces se piensa que no son derechos humanos al igual que el derecho al agua cuando sin embargo sí que lo son sí que lo son también ¿qué es lo que ocurre? que inicialmente en Naciones Unidas estableció el derecho humano al agua y saneamiento de forma común y sin embargo lo que esto daba lugar es que el saneamiento y la higiene parecían como elementos de segundo nivel y sin embargo en el año 2015 lo que hizo Naciones Unidas es que reconoció el saneamiento como un derecho humano independiente del derecho humano al agua aunque por supuesto relacionado con la misma bueno pues esto lo tenemos que tener en cuenta y tener en cuenta que cuando hablamos de derecho humano al saneamiento nos referimos a toda la cadena de saneamiento que va desde garantizar el acceso a los servicios de saneamiento como bueno promover tecnologías adecuadas llegar hasta al tratamiento de aguas residuales para asegurar un vertido seguro por tanto es todo el ciclo al que se refiere este derecho humano al saneamiento y por ir concluyendo con estos malentendidos resaltar también que hay veces que se entiende que el derecho humano los derechos humanos al agua del saneamiento se refieren solamente se limitan solamente al acceso en los hogares y bueno hay que tener en cuenta que hay que mirar más allá tanto antes como después de los hogares hay que mirar aguas arriba es decir no solo en la captación de los hogares y también aguas abajo una vez utilizado por ejemplo el baño y como llega estas aguas hasta la planta de tratamiento entonces al final ambos espacios tienen que tener un foco de atención en todo el ciclo del agua es preciso poner el foco en la fuente y protegerla y por supuesto también en la calidad de las aguas que se vierten a las cauces de los ricos esto lo que nos obliga es a trabajar de forma coordinada entre las distintas administraciones ya que con frecuencia las competencias no recaen en la misma institución e incluso hay lógicas que responden a distintos modelos de gobernar por tanto los derechos humanos al agua y al saneamiento deben garantizar también otros espacios donde la población pasa mucho tiempo es decir no solo en los hogares sino por ejemplo en espacios públicos en centros de salud en mercados en estaciones de transporte es decir son espacios donde también las personas pueden pasar mucho tiempo y no solo se reducen a los hogares por tanto al final vemos que a pesar de haber una gran cantidad de información acerca de estos derechos humanos todavía perduran algunos malentendidos que es necesario aclarar y clarificar bien pues pasemos a a dar unas pinceladas sobre los retos de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el ámbito rural en la región para empezar unos datos a nivel global a nivel mundial la mayor parte de la población que se encuentra en situación de extrema pobreza vive en las zonas rurales por lo tanto lejos de los centros urbanos y al margen de las decisiones políticas esto hablando de agua y saneamiento nos lleva a que el 80% de los 2.000 millones de personas que no tienen acceso garantizado a un consumo seguro de agua potable viven en zonas rurales al igual que dos tercios de los casi 4.000 millones que carecen de saneamiento seguro y un claro 92% de los 500 millones que todavía practican la defecación al aire libre es decir en el área rural tenemos nuestro foco más importante o los retos más importantes cuando hablamos de la vulneración de los derechos humanos al agua y saneamiento en concreto en la región vemos que si analizamos los datos del programa de monitoreo conjunto de la organización mundial de la salud y de UNICEF vemos que durante las dos últimas décadas se ha avanzado especialmente en agua pero se ha hecho un esfuerzo muy importante en la región y de hecho contamos ahora con datos claros de ese avance entre el año 2000 y el año 2020 se han hecho bastantes avances un avance significativo pero si ponemos el foco entre lo que ha ocurrido en el ámbito rural y urbano vemos que este avance ha sido muy desigual para poner unos datos para poner unas cifras que siempre como que nos abren los ojos el programa el programa nos dice que de los 164 millones de personas que accedieron al menos a agua para consumo básico de sus 164 144 millones lo hicieron en zonas urbanas es decir apenas 20 millones de esa barbaridad de esa cantidad de gente que ha aumentado que ha mejorado su acceso durante los últimos 20 años solamente 20 millones corresponden a las áreas rurales en saneamiento hablamos de que de los 195 millones de personas que accedieron durante estas dos décadas a servicios básicos de saneamiento en la región 167 en zonas urbanas otra información que nos hace poner el foco en esa brecha que sigue habiendo que sigue siendo una consecuencia de la falta de prioridad que tiene el saneamiento y el agua en las regiones rurales es que casi la mitad de la población casi el 47% de la población que carece de agua de agua gestionada de forma segura está en las zonas rurales y ni siquiera tenemos datos suficientes según este programa de monitoreo conjunto para estimar la cobertura rural de servicios de saneamiento gestionados de forma segura es verdad que se está mejorando mucho el acceso a toma de datos pero vemos una gran diferencia aquí vemos en las dos columnas en la segunda y la tercera columna cómo se comparan esos diferentes tipos de nivel de acceso entre lo urbano y lo rural y vemos que sigue habiendo a día de hoy esas diferencias ocurre mucho más aún en el envito del saneamiento es verdad que por regiones también hay diferencias está claro esa brecha que hay entre lo rural y lo urbano quería compartir con todos ustedes una imagen que hemos extraído de un informe que publicó el BID hace unos años que hizo un análisis de cómo estaba el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la región comparando un ámbito formal e informal y lo urbano y lo rural yo creo que en los últimos años se ha avanzado pero creo que nos sirve que es una imagen muy intuitiva de cómo esos criterios normativos que definen los derechos humanos al agua y al saneamiento y esos principios transversales todavía queda mucho por hacer para garantizarlos creo que es muy intuitivo el verde significa que se progresa adecuadamente tenemos gran cantidad de verde cuando hablamos del agua urbana formal esos sistemas formales en los que hablamos de disponibilidad aceptabilidad accesibilidad y asequibilidad y tenemos todavía avances en el saneamiento también en lo urbano formal pero si nos vamos a lo urbano informal el color rojo es el protagonista al igual que ocurre cuando hablamos de rural disperso esas categorías del derecho y esos principios transversales aparecen en rojo yo creo que es verdad que como nos decían al principio Miguel Doria de Unesco hay que prestar especial atención al tema de la calidad del agua en todos los ámbitos pero no hay que desatender ninguno también en cuanto a los principios transversales de participación rendición de cuentas y la sostenibilidad sigue siendo uno de los grandes retos de la región para asegurar los derechos humanos al agua y saneamiento bien pues empecemos esta segunda parte del webinar en el que los protagonistas van a ser los países vamos a hablar de experiencias concretas que van a compartir con nosotros cuatro países vamos a tener protagonistas desde Ecuador El Salvador Chile y Colombia lo primero quiero agradecerles a todas las personas con las que hemos contactado su disponibilidad ha sido abrumador la buena acogida que ha tenido esta invitación hemos tenido reuniones con cada uno de estos actores y han sido reuniones súper interesantes que vamos ahora a compartir con ustedes esas conclusiones y también quería poner en evidencia que se han seleccionado no sólo cuatro países distintos de la región sino cuatro actores diferentes como hemos visto el Estado o los Estados son los garantes de los derechos humanos y sus titulares de obligaciones pero dentro de ese rol hay muchas instituciones en concreto vamos a contar con gobiernos autónomos descentralizados como es el caso de Ecuador vamos a contar con responsable de la autoridad del agua este caso en El Salvador también desde el Ministerio desde la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales nos van a hablar desde Chile y el otro actor importantísimo la sociedad civil desde Colombia nos van a hablar del caso de una iniciativa participativa para avanzar en los temas en marcos legales con mucho mucho peso en los derechos humanos al agua al saneamiento bueno pues sin más dejamos de compartir pantalla y invitamos a Ecuador no sé si se ha cortado el sonido vamos a hablar en Ecuador con el gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón de Puerto Viejo y en concreto con su director general Julio César Bermúdez vamos a poniendo en contexto de la experiencia que queremos compartir digamos que en los últimos años se ha llevado a cabo un proyecto de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales dispersas del cantón de Puerto Viejo en donde pues la población en su totalidad está en condiciones de alta vulnerabilidad este proyecto es parte de un programa más amplio de Aguayacantarillado que está financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional pero también por el propio municipio de Puerto Viejo del BID el Banco Interamericano el Banco Europeo de Inversiones y la Unión Europea es un proyecto que ha sido una oportunidad para replantear las políticas públicas a nivel cantonal y ha supuesto un punto de inflexión en cuanto a enfoques tradicionales de los proyectos Julio Bermúdez me gustaría saber qué factores de éxito resaltarías de este programa de agua y saneamiento en comunidades dispersas Hola buenos días con todos Omar Natalia un gusto saludarlos a todos saluda a Julio Bermúdez director del plan del GAC Puerto Viejo plan AAA es una dirección encargada de dotar de agua potable a las zonas rurales lo primero lo más importante que nosotros definimos en este proyecto es el componente social o la persona la obra como tal dotar de agua siempre va a ser un servicio pero si no comprometemos a la población no comprometemos a los habitantes realmente a las personas que se van a servir yo creería que no habría éxito ese es el éxito lo primero es conversar con los beneficiarios se hacían las fichas se hacían puerta a puerta para poder determinar cuáles eran las personas que iban a ser beneficiadas cuáles eran sus necesidades luego de eso poderlos ayudar y decirles el servicio que van a tener dónde va a ser ubicado por ejemplo el medidor dónde va a ser ubicado el biodigestor porque en estas comunidades dispersas el proyecto de agua da tanto agua potable como el manejo del sistema sanitario a través del biodigestor luego de eso también tenemos que en cada recorrido que nosotros hacíamos mientras se ejecutaba el proyecto compartíamos o llevábamos a los líderes para que ellos entendieran y pudiesen ver el alcance de la obra pudieran entender lo beneficioso que era porque al final del camino escuchaba a una de las personas que habían intervenido es que van a tener que pagar un costo acá en el Ecuador decimos una tasa por el servicio de agua y muchas de las personas a veces no tienen la capacidad económica para poderlo hacer o simplemente el cambio a no pagar nada ahora tener que cancelar un valor entonces eso también es un cambio histórico que tenemos que ir preparando a nuestros habitantes para poderlo lograr yo creo que el actor fundamental del éxito de un proyecto definitivamente va a ser la sociedad y van a ser los líderes dentro de este contexto acá en el Ecuador estos sistemas de agua en las zonas dispersas no lo maneja por ejemplo como en la zona urbana la empresa de agua sino que la maneja una junta de agua conformada por su propia gente por sus propios habitantes y quienes tienen una vida jurídica legalizada por el ministerio del agua o acá el mate ¿no? entonces ellos también son las personas que se empoderan para que este proceso desarrolle ellos hacen todo el proceso mira que tan importante es que la sociedad acoja estos proyectos la junta es la que administra la junta es la que define el valor que tienen que cancelar ellos mismos dentro de uno de los miembros de la junta es el que hace la lectura una de las personas que es parte es la persona que opera la planta que es automatizada entonces es un proceso casi en su integridad por parte de la sociedad y por parte de los habitantes entonces yo rescato que el beneficio de esto de aquí lo tiene la sociedad dicho sea de paso debo indicarles que en este cantón portoviejo del ecuador el alcalde viene de la zona rural el alcalde conoce las necesidades que pasan creo que todo lo que estábamos aquí conocemos cuáles son las brechas que existen entre lo urbano y lo rural por ejemplo en la zona urbana tengo más del 91% en agua potable y en la zona rural solo llego al 20% imagínense la brecha abismal de toda la vida los problemas gastrointestinales los problemas de salud y todo lo que conlleva entonces creo que otro factor importante es el apoyo que se tiene desde la parte administrativa de parte del señor alcalde de parte de quien hace el municipio para poder entender que el agua es una competencia y no solo una competencia sino que es una necesidad y como lo ha determinado el señor alcalde es una reivindicación de derechos de las personas en la zona rural yo creo que ahí radica el éxito mi estimada Mara muy bien muchas gracias ha quedado clarísimo ¿cómo aseguramos que estos éxitos se mantienen que cambios hace falta incorporar a nivel institucional o normativos para asegurarnos que lo logrado se mantiene en el tiempo perfecto Mara mira nosotros tenemos la experiencia y algo importante que nos pasaba y que quiero contarles como experiencia que este contrato y acá en el Ecuador nosotros no podemos intervenir en la parte privada es decir el contrato decía hacer la planta llevar la captación llevamos las redes y llevamos hasta hasta el frente de la casa y colocábamos los medidores pero no podíamos ingresar a la propiedad porque ya eso era un tema que tenían que hacerlo la parte privada pero resulta que en nuestra ruralidad los terrenos no son como la zona urbana que cada 10 metros están ubicadas una casa ya no tenemos hectáreas miles de metros entonces teníamos que llevarle líneas largas entonces ¿qué es lo que trato de indicar? es que los contratos deberían ir acompañados de que el servicio debe estar no solo en contratar la obra sino que se esté dando el servicio que esté abriendo la llave quiero comentarte que cuando al inicio estaba la obra estaba combinado el contrato pero faltaban conectarse algunas personas ¿por qué? porque no tenían la capacidad económica para poderlo hacer nuestros campos viven a veces con un dólar diario con 50 dólares al mes que es un tema que es insusistible entonces lo que recomendamos y que lo hemos hecho y también por supuesto debo indicar que la ESIL y los fondos FK yo creo que todas las experiencias que ellos han tenido nos han apoyado en este proceso sin las experiencias de ellos también no pudiésemos haber entendido muchas cosas como estas y de que nosotros lo que sugerimos es que los próximos proyectos sean integrales que lleven hasta que se dé el servicio mira también un tema allí de las familias como podemos entender como vemos que a veces el hombre le decíamos por favor conéctate y él dice si la próxima semana voy a trabajar esta semana ahí cobro y lo hago pero en cambio la mujer no la felicidad de una mujer cuando abría la llave y tenía agua era incalculable se le notaba el brillo en los ojos entonces nosotros analizábamos con nuestro equipo social que la mujer es la que más pasa en la casa es la que hace los oficios de la casa y es la que realmente siente la necesidad del agua entonces eso de ahí es importante otro factor importante es que nosotros para que estos proyectos perduren porque no solo era dotar de agua imagínate que nosotros cuando estábamos dando agua a muchos les había pasado señora por favor ya está ya está la llave el grifo abra llénela me dicen no mire ahí yo tengo agua de pozo en esos tachos deje que se me termine eso y luego ocupo la de acá ¿qué significa? hay que dar una capacitación constante a nuestra gente por el cambio mucha gente está acostumbrada a un agua de pozo un agua no tratada y el nuevo sistema algunos nos decían no sabe a cloro no que la dureza es muy alta entonces es un cambio generacional también donde yo creo y considero que debe existir una capacitación constante por lo menos no menos de un año para que las personas se puedan adaptar a un nuevo sistema de agua segundo nosotros debemos apoyar a estas juntas para que estas juntas no solo tengan el servicio de agua tengan un sistema de contabilidad para poder hacer el cobro mira el tema que nosotros como municipio acá queríamos ayudar la empresa pública que cobre el agua en la zona urbana quería dar el servicio y darle ¿saben qué? voy a dar un link para que puedan hacer el cobro pero en las zonas dispersas todos los conocemos falla la energía eléctrica con el simple hecho que falla la energía eléctrica no tenemos internet entonces ese sistema se nos cayó actualmente lo hacemos de forma manual o con un cuadro de Excel pero entonces deberíamos también para que esto perdure es dar software dar internet dar sistemas de computadoras para que ellos puedan tener de una forma más técnica su labor pues no yo determino que que estos factores que se necesitan no es simplemente darle a nuestra gente del campo las cosas fáciles no nosotros debemos entender que ellos están necesitan hacer un cambio un cambio muy fuerte muy drástico para ellos tener agua en su casa lo que conlleva lectura lo que conlleva pagar energía eléctrica que es el costo más alto por el tema de las bombas porque tenemos que extraer de los pozos tenemos que darles computadoras tenemos que darles capacitación entonces es un tema muy integral que para que esto se beneficie y para que se garantice que esto continúe en muchos años es que hay que dar capacitación y acompañarlos con tecnología eso es mi estimada Mars son experiencias bonitas lo último que te puedo decir es que dar un servicio de agua no es solamente la función de uno como servidor sino reconocer el derecho a las personas que tantos años se les están debiendo yo creo que esa es una obligación de todos nosotros muchas gracias yo creo que esa última frase ha sido ha marcado esa disposición desde el gobierno a apoyar en las áreas rurales mencionó en un momento dado el rol de las mujeres a mí me gustaría contar también con la participación de María Verónica que es antropóloga y coordinadora social del programa y preguntarle cómo ha sido ese rol de las mujeres en los logros de este programa qué papel han jugado las mujeres y sobre todo cómo han logrado superar las barreras hola me escuchan perfectamente bueno hola con todos y con todas muchísimas gracias por esta invitación que nos permite compartir también en este momento de reflexión y de transferencia de conocimiento y de experiencias con todos ustedes en relación a la pregunta que nos hace Smart a mí me gustaría partir diciendo y afirmar además que las mujeres han significado para el programa la estructura organizativa que sostiene la gestión social de toda la intervención del plan AAA esto para nosotros ha posibilitado articular de manera sistemática tanto los ámbitos comunitarios como institucionales vinculando a los diferentes actores claves en el territorio esto incluye a los prestadores de servicios comunitarios y al Estado como bien lo manifestaron a lo largo de las intervenciones que se han desarrollado a través de sus diferentes niveles de gobierno yo creo que la participación de las mujeres ha permitido construir un lenguaje común y ha permitido que el agua sea un elemento que encuentre diferentes actores en el territorio y esto yo creo que por los diferentes roles como lo dijo nuestro director que cumplen las mujeres en el territorio ellas han jugado un papel de mediador pedagógica en la comunidad porque las mujeres son muy responsables con el trabajo que asumen porque están de manera permanente haciendo gestión para sus familias para la comunidad por tanto de su rol también como como actoras claves en la comunidad como mujeres que están haciendo permanentemente acción para el desarrollo de sus territorios facilitando alianzas locales y también desde un rol político que trascendió la misma mirada que el proyecto tenía de la participación de las mujeres porque yo creo que las mujeres hicieron del agua un elemento conductor de justicia y equidad que hizo no solamente poner en evidencia la importancia del agua subterránea para la vida de las comunidades rurales sino también en esta relación de poner a la mujer al mismo nivel de visibilidad que el agua que les permite subsistir en sus territorios y esto pues para nosotros fue súper desafiante porque nos permitió comprender que para equiparar la participación de las mujeres en los espacios del programa teníamos también que ponerle mucho valor a facilitar conocimientos desarrollos de habilidades capacidades para que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres en relación a las barreras pues yo creo que fueron muchísimas realmente pero me parece que hay tres que considero que fueron claves y que nosotros con mucha determinación decidimos hacerle frente la primera fue evidenciar la ausencia de la participación de las mujeres en las tomas de decisiones las mujeres como les decía antes hacen mucha gestión comunitaria promueven muchas acciones que apunten al desarrollo de sus comunidades pero estaban en espacios de subordinación no de decisión frente a las decisiones importantes de la comunidad lo segundo fue el conocimiento técnico la falta de conocimiento técnico para decidir u opinar en este caso particular sobre la obra que iba a llegar a sus territorios entonces eso en algún momento hasta generaba una propia desconfianza de las mujeres sobre su capacidad para participar en la gestión de una obra como la que estaba llevando el plan triple A y la tercera que yo creo que además toca los dos elementos anteriores es la cultura machista que sigue vigente en los sistemas de organización y estructuración comunitaria y en general en nuestras comunidades en las que también pues las mujeres son socializadas entonces lo que nosotros hicimos con estos tres elementos fue mirar una oportunidad en cada uno para hacer una intervención planificada que generara una ruptura con la forma tradicional de ejecutar proyectos de infraestructura que seriamente se comprometiera con la participación de las mujeres y que aportara a procesos de consolidación de tejidos organizativos en el territorio con mucho énfasis en la visibilización de las mujeres en este proceso y generando alternativas y propuestas de sostenibilidad económica para que además el proceso de participación de las mujeres sea efectivo y sostenible en el largo plazo eso yo creo que aportó a que la participación de las mujeres desde el plan triple A pueda ser validada y que hoy día sea una referencialidad una referencialidad en los espacios tanto técnicos como de toma de participación de las mujeres en los ámbitos comunitarios alrededor del agua Verónica nos queda ya nos hemos pasado a tiempo pero me gustaría un último minuto para preguntarte sobre el tema del saneamiento y la higiene sabemos que en el tema de comunidades rurales dispersas es un gran reto ¿cómo se abordaba dentro del programa? Bueno yo quisiera ser súper sincera yo considero que sigue siendo un gran reto no obstante para nosotros es súper importante reconocer este carácter híbrido complejo y también sistemático del agua y del saneamiento viéndolos de manera articulada para nosotros la clave es no mirar el saneamiento de manera aislada del agua porque el agua hace mucho sentido en la comunidad entonces tiene que estar ligado en este proceso de hablar del derecho humano al agua y también para nosotros era muy importante sincerarnos y reconocer que es necesario construir una cultura de saneamiento en un proceso de más largo aliento y por tanto para nosotros y para nosotras es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y ahí hemos realizado alianzas con la academia con los gags parroquiales con las comunidades con los dirigentes comunitarios y comunitarias con las mujeres y estamos planteando toda una campaña de levantamiento de información alrededor de las afectaciones de salud que tienen las comunidades por la falta de un saneamiento adecuado y la falta de agua y el impacto que tiene un saneamiento no adecuado en la calidad del agua que consumen las familias para nosotras esta es la estrategia y para nosotros esta es la estrategia que nos permite poner en valor el saneamiento ligado al proyecto de agua potable y pues los proyectos tienen inicio y fin por eso el rol que tiene la academia es sumamente importante porque para nosotros es el proceso de acompañamiento necesario en articulación con la comunidad para construir una nueva cultura de saneamiento Pues no me queda más que agradeceros esta transparencia con la que habéis hablado o que habéis compartido vuestra experiencia creo que es un inicio muy enriquecedor creo que hay mucho 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 que aprender de cómo se trabaja en lo rural y bueno me ha gustado mucho escucharos solo apuntar de lo que me comentasteis en la reunión que tuvimos hace unos días que toda esta parte social casi se llevó dos años de trabajos sociales antes de empezar a poner la primera piedra que eso para los ingenieros tiene que ser y las ingenieras tiene que ser algo tremendo el pedirles esta paciencia pero que es necesario ese desarrollo social primero ese desarrollo comunitario y bueno que las obras llegarán que las obras llegan y es fundamental pero necesitas todo este trabajo que si se hace si se deja para después pues muchas veces ni se hace y se pone en riesgo la sostenibilidad de los proyectos así que bueno mi enhorabuena por la iniciativa y mucho ánimo muchas gracias al señor director y a Verónica por vuestra participación Muy bien vamos a pasar ahora a otro país en este caso a El Salvador vamos a contar como actor que nos va a compartir esa experiencia con la autoridad salvadoreña del agua la ASA en concreto con el ingeniero Jorge Castaneda que es el director de esta entidad señalar que la ASA se ha creado recientemente para dar respuesta a los grandes retos que aflota El Salvador en materia de agua y saneamiento de hecho se ha creado a la luz de la nueva ley de recursos hídricos entonces vamos a escuchar esta experiencia de la ASA y primero nos gustaría que nos comentara Jorge Castaneda cómo incorpora la nueva ley general de recursos hídricos su compromiso con los derechos humanos al agua y el saneamiento y concretamente con las zonas rurales del país cuando quiera En un pequeño poblado de El Salvador en la zona rural resulta que Guadalupe quien es una madre joven ve con preocupación el cielo que está despejado resulta de que la sequía ha terminado de mermar el poco caudal que estaba en el río más cercano y para colmo el agua está contaminada como en muchos lugares la gente más pobre paga el agua más cara y Guadalupe solo recuerda las palabras que le decía su abuela hija el agua es vida pero resulta que para Guadalupe y su familia esa vida se le escurre entre las manos a Guadalupe le llega una buena noticia le cuentan sobre el derecho humano al agua y al saneamiento y Guadalupe no entiende qué es esto y se le comienza a explicar se le dice de que por más de 15 años hubo un debate estéril que no aprobaban la ley del agua en este caso la ley general de recursos hídricos Guadalupe comienza a preguntar bueno y qué implicaciones tiene eso para mí y mi familia y mi comunidad a Guadalupe se le explica de que en este marco normativo en esta nueva realidad de cambio en El Salvador esta ley que ha sido aprobada recientemente que tiene un año y medio de vigencia se reconoce en el artículo número uno el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento como dos derechos fundamentales colocado en el artículo número uno y además en este artículo número uno se establece explícitamente de que el agua no puede ser privatizada bajo ninguna circunstancia y Guadalupe pregunta miren y por qué lo colocaron en el artículo número uno a Guadalupe se le cuenta un grupo de gestión territorial de la autoridad salvadoreña del agua le cuenta de que precisamente dar un mensaje claro de que en una ley nueva que habla precisamente sobre la gestión de recursos hídricos colocar el derecho humano al agua en el artículo número uno y el derecho humano al saneamiento como dos derechos fundamentales pues marca un cambio de paradigma respecto a la gestión de recursos hídricos y llevar beneficios a las familias en El Salvador Guadalupe comienza a cambiar su cara de preocupación y pregunta miren pero aquí yo no tengo agua estoy en una zona rural no estoy muy lejos de las zonas de las zonas urbanas dado que en El Salvador pues la población el espacio territorial es muy pequeño y esta distribución o atomización poblacional hay una relativa cercanía entre áreas urbanas asentamientos urbanos precarios y áreas rurales y a Guadalupe se le da la buena noticia de que en esta ley nueva en el artículo número nueve se reconoce la existencia de las juntas de agua como organizaciones sin fines de lucro que tienen como finalidad principal llevar agua y saneamiento a sus comunidades además se le cuenta a Guadalupe de que de las casi tres mil juntas de agua que existen en el país más de quinientas cuarenta juntas de agua ya han sido registradas y esto significa de que en el artículo cuarenta y uno que está en la ley esta nueva ley aprobada pues establece cómo el gobierno del salvador reconoce explícitamente en este artículo cuarenta y uno cómo va a fomentar y cómo va a apoyar todas las capacidades de las juntas de agua Guadalupe se pone feliz y dice bueno y ese beneficio cuando va a llegar a mi comunidad y a Guadalupe se le da la buena noticia que ha sido al igual que cerca de más de doscientas familias que han sido favorecidas con proyectos de economía circular del agua puros tangibles que implica el uso por ejemplo de inodoros ecológicos de bajo consumo biodigestores que transforman la materia orgánica en gas y hasta una cocina se les ha dado a las familias algo que es más barato rápido de implementar y que evita que existan por ejemplo contaminación en los ríos contaminación en los cuerpos de agua y Guadalupe dice ¿cómo puedo participar de esto? y se le comenta a Guadalupe que con la entrada en vigencia de la ley general de recursos hídricos con lo que se establece en el artículo número uno de la ley reconocimiento al derecho humano al agua reconocimiento al derecho humano al saneamiento lo que está establecido en el artículo nueve como ese reconocimiento también de la existencia de las juntas de agua el artículo cuarenta y uno de la ley que habla del apoyo del gobierno explícitamente para las juntas de agua y se le comenta sobre un reglamento que se ha aprobado unos meses atrás donde en ese reglamento pues hay una connotación especial respecto al canon por uso de agua considerando la prioridad de usos que se establece en el artículo sesenta y tres de la ley general de recursos hídricos se le habla sobre otro artículo que tiene que ver con el aprovechamiento del agua lluvia y que todo esto complementado con la visión estratégica de la institución que es la seguridad hídrica y el cambio de cultura de agua pues se llevará a beneficios a la familia pero además de esto Guadalupe se pone especialmente feliz cuando se le habla del artículo ciento veinticinco de la ley general de recursos hídricos que establece que se pueden declarar zonas de protección acuífera en el salvador y que esto lo que busca es que la fuente de agua el río que ha mermado el caudal precisamente por la falta de lluvia ahora esas zonas pueden estar protegidas y Guadalupe muy feliz se pone cuando escucha la noticia de que muy cerca de su comunidad el primero de marzo del año dos mil veinticuatro o sea recién la semana pasada ha sido aprobada la primera declaratoria de zona de protección de recarga acuífera en el cerro negro en chalatenango el salvador así que esto y muchos artículos están vinculados a esta nueva normativa y es la forma en la que esto que está escrito en la ley general de recursos hídricos en un año y medio se ha hecho tangible para las familias y así como Guadalupe pues han sido beneficiados ya aproximadamente un poco más de seiscientas mil personas en el salvador falta mucho falta mucho por hacer estamos en el en marzo del dos mil veinticuatro para dar cuentas al dos mil treinta pues faltan apenas menos de seis años y la tarea es es todo un reto pero como bien lo decían anteriormente la falta de recursos no debe ser una excusa para la parálisis a veces mucho se tarda uno en el análisis con parálisis aquí lo que buscamos es ser pragmáticos llevar llevar valor rápidamente a las familias apoyar a la junta de agua con productos financieros a través de socios estratégicos además de ello llevarle a la familia soluciones innovadoras que permitan materializar el derecho humano al agua y al saneamiento como estos inodoros ecológicos conectados a los biodigestores que a su vez están conectadas con las biococinas llevar este tipo de beneficios a las escuelas y a Guadalupe se le cuenta de que en un tiempo récord de 70 días se demolió una escuela y se construyó una escuela nueva en el país que es un proyecto piloto de economía circular del agua donde en esta escuela se aprovecha todo el agua lluvia el excedente del agua lluvia va hacia un estanque de laminación las aguas grises son tratadas a través de un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial conocidos como estos biojardines todo el agua residual va a través de estos inodoros ecológicos biodigestores y que terminan llegando a las biococinas el agua gris es utilizada bombeada utilizando energía solar hacia un invernadero que produce alimento que ese alimento le sirve a los niños de la escuela pero además es importante tomar decisiones basadas en evidencia y por lo tanto en esta escuela se ha instalado además de un internet satelital como Starlink una estación meteorológica y sensores de humedad del suelo todo el sistema de la escuela por ejemplo el sistema de riego es sistema automatizado y esa es la forma en la que buscando soluciones diferentes al clásico de necesitamos más recursos para construir más tuberías buscamos formas de llevar beneficio a las familias así que eso es de forma tangible como lo que establece en la ley de recursos hídricos que como repito es un legado de este gobierno ahora se ha materializado en esos beneficios para las familias en El Salvador Muy bien muchas gracias señor Castaneda sí que me gustaría por cerrar su intervención que nos resumiera cuál sería desde su punto de vista la prioridad principal para impulsar todos estos compromisos en los próximos años centrado en las zonas rurales muy bien perfecto miren número uno es acompañar a las juntas de agua con primero hay que hacer un diagnóstico de las juntas de agua como están nosotros estamos utilizando por ejemplo metodologías de underwater plasificando las juntas de agua como ABCD y en función de ello pues con este diagnóstico priorizar a donde se puede generar valor más rápidamente es una gran oportunidad de este trabajo comunitario con ello ya otros otras personas lo mencionaban y esto nos permitiría apoyo administrativo financiero apoyo en la gestión de sus recursos habrá que colocar algún capital semilla para que se puedan mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento de estas comunidades y además de ello políticas que se están construyendo que permiten por ejemplo estamos por lanzar la política nacional de economía circular del agua donde se busca que en el caso de El Salvador hay un uso excesivo por ejemplo de aguas subterráneas y por qué es esto porque las aguas superficiales están contaminadas entonces bajo esta con esta política buscamos un marco de acción para ir cambiando esa condición y aprovechar una bendición que tenemos en el país que cae del cielo como es en muchos países de Latinoamérica y pasar de esa condición de escasez en medio de la abundancia a realmente utilizar los recursos naturales de la forma más eficiente posible buscando como repito soluciones innovadoras que permitan de forma articulada trabajar con la población para ir cambiando esa realidad en cada una de las familias sobre todo en la zona rural del Salvador Muy bien pues muchas gracias muchas gracias por compartir toda esta experiencia y animarle a que sigan avanzando sin duda Muy bien pues vamos a pasar al siguiente país muchas gracias de nuevo Continuamos con Chile en este caso bueno Chile es uno de los países que mejores datos de cobertura tienen en la región pero en donde en los últimos años el esfuerzo se ha centrado en el área urbana todavía hay una brecha importante en el área rural para eso queremos invitar a Denise Charpentier Castro que es la subdirectora de servicios sanitarios rurales de la dirección de obras públicas del ministerio para que nos cuente cuáles son esos principales retos a abordar en el área rural en Chile Buenos días o buenas tardes depende de donde estén a todos y a todas agradezco la invitación a participar en el seminario de hoy y respecto de las coberturas específicamente en Chile efectivamente como decía Mar nosotros tenemos altos niveles de cobertura en general en las zonas urbanas en cobertura de abastecimiento de agua tratamiento recolección y disposición de aguas servidas pero no así tanto en las zonas rurales en las zonas urbanas como ustedes me imagino saben en Chile en su mayoría los territorios son operados bajo empresas que son concesionadas y la mayoría de esas empresas son empresas privadas a diferencia de ello en las zonas urbanas perdón en las zonas rurales existen los comités y cooperativas de agua potable rural los comités y las cooperativas son como lo que mencionaban delante en Ecuador que son comunidades organizadas en donde tenemos mujeres y hombres que ellos de manera voluntaria forman una organización comunitaria funcional o una cooperativa para administrar operar y mantener infraestructura que el Estado construye y como nosotros como Estado construimos a través de lo que es la subdirección de servicios sanitarios rurales nosotros operamos a través del presupuesto de la nación con presupuestos anuales para lo que es la construcción de infraestructura pública en Chile el programa de agua potable rural existe desde el año 64 este año nosotros estamos cumpliendo 60 años estamos de cumpleaños y estamos celebrando esto con una cobertura en lo que es los territorios concentrados de un 100% de cobertura para nosotros lo que es concentrado son los territorios que tienen más de 15 viviendas por kilómetro de red a eso nosotros le llamamos concentrado y en eso ya tenemos un 100% de cobertura y en lo que es semi concentrado que es lo que hoy día nosotros tenemos el gran desafío de avanzar en la cobertura de agua potable son las localidades que tienen hasta 8 kilómetros o sea hasta 8 viviendas por kilómetro de red entonces tenemos ahí un desafío bastante importante en avanzar en cobertura de agua potable en ese sector en donde hoy día tenemos alrededor de un 65% de cobertura a nivel nacional para lo que es el año 2023 y 2024 nosotros tenemos proyectado 21.000 nuevas personas incorporadas con sistemas de agua potable rural en sus domicilios y de aquí a los próximos dos años tenemos la proyección o la planificación para avanzar con 50 localidades más y esto implica alrededor de 20.000 personas más beneficiadas en lo que es la cobertura de agua potable en localidades semi concentradas eso sin contar lo que es la cobertura en temas de mejoramiento y ampliación de lo que son los servicios existentes a la fecha nosotros tenemos 2.406 comités y cooperativas funcionando esos 2.400 organizaciones funcionan muchas de ellas hace 10 15 20 años 30 años nosotros como Estado habitualmente hacemos inversión es un subsidio o sea es un fondo que el Estado le entrega a la comunidad en donde la comunidad firma un acta en donde ellos se hacen responsables públicamente de la operación y mantención de la infraestructura nosotros los apoyamos con asesoría y asistencia y capacitación permanente con fondos del Estado ellos no pagan por la asesoría ni tampoco pagan por la capacitación pero la comunidad se compromete a hacerse cargo de la operación y la mantención y de pagar las tarifas y nosotros como Estado les apoyamos también con los estudios tarifarios con las revisiones contables la subdirección en la que yo hoy día tengo la responsabilidad de ser la directora a nivel nacional o subdirectora es un servicio que tiene equipos en todo el país mi servicio está descentralizado y desconcentrado todos los proyectos los llevan las propias regiones no los llevamos acá en la capital del país sino que todo se hace en las regiones y lo mismo que el acompañamiento lo mismo que el diseño de lo que es los planes de capacitación ahora además quería insistir Denise precisamente coméntanos la experiencia desde tu subdirección en los temas de capacitación de los comités de agua que siempre es el gran reto ¿cómo abordar eso de forma institucional para que no sea algo puntual? Bueno sí eso ahí les voy a compartir les compartí en el chat el link en donde están los videos con los testimonios y los aprendizajes del plan de capacitación que ejecutamos durante el año pasado a nivel nacional ahí se los dejo para que ustedes después lo puedan ver para terminar lo de los desafíos bueno yo creo que el principal desafío para Chile en el sector rural es aumentar las coberturas en saneamiento nosotros hasta el año 2020 como servicio público no teníamos atribuciones legales porque no teníamos un marco regulatorio propio para el sector rural y recién desde el año 2020 a la fecha tenemos una ley que nos regula que es la ley 20.998 y su reglamento y es ahí en donde se nos otorgan a nosotros de manera ordenada y sistemática las facultades para poder ejecutar la política de saneamiento rural a nivel nacional esto es agua potable y saneamiento nosotros a la fecha en Chile tenemos apenas un 18% de cobertura en lo que es recolección tratamiento y disposición de las aguas servidas en las zonas rurales a la fecha no existía una política nacional de saneamiento solamente iniciativas sueltas por cada uno de los municipios o de las autoridades regionales o gobiernos regionales de manera desarticulada sin una norma sin un estándar sin una fiscalización respecto de los proyectos que se estaban diseñando eso hoy día se ordena con la entrada en vigencia de esta ley y nosotros estamos partiendo con un diagnóstico de las 419 plantas que hoy día existen a nivel nacional y estamos partiendo este año con un plan de conservaciones de las plantas existentes y con un plan de mejora también para esos servicios de alcantarillado y tratamiento eso como gran gran desafío ahí está donde nosotros tenemos que avanzar porque además no tenemos a diferencia de la gran trayectoria y experiencia que tenemos en trabajo con la comunidad de empoderamiento y de fortalecimiento de los comités y las cooperativas a lo largo de estos 60 años no tenemos esa experiencia en saneamiento entonces es ahí donde nosotros tenemos que aprender de ustedes aprender de las experiencias de nuestros vecinos y de las nuevas tecnologías principalmente nos interesa avanzar en lo que tiene que ver con introducir soluciones basadas en la naturaleza ojalá de bajo costo no las soluciones típicas de alcantarillado y estas plantas gigantes que han construido acá en Chile copiado y pegado de otras partes la verdad es que son un fracaso y ya sabemos eso entonces ya tenemos más que avanzar en lo otro y eso va acompañado de la capacitación o sea hoy día nosotros en el sector rural en Chile no tendríamos estas 2.400 organizaciones funcionando muchas de ellas hace 50 años 40 años y más si no tuviésemos un plan de asesoría permanente de acompañamiento y de capacitación esta ley que yo les mencionaba que es la ley 20.998 establece en su reglamento artículo 114 que es la subdirección a través de organismos reconocidos por el Estado quien tiene la obligación de hacer este plan de capacitación el año pasado por primera vez en la historia de este programa se hizo este plan ahí les compartí los videos con las experiencias nosotros tenemos por presupuesto asignado en nuestra ley de presupuesto este año 12.000 millones para implementar el plan de capacitación que nosotros lo contratamos o lo convenimos a través de convenios con universidades públicas regionales ¿por qué? porque nos parece que son las universidades públicas regionales las que conocen la realidad de las comunidades las necesidades de sus territorios yo no contrato a la universidad que está aquí en Santiago yo contrato a la universidad de Magallanes para que haga la capacitación en Magallanes Magallanes está en la Antártica para los que no conocen ahí cerca de los pingüinos bien en el sur y lo mismo en el norte de Chile hacemos convenios con la Católica del Norte con la Universidad de Tarapacá con la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso ellos tienen mucha experiencia en temas de educación de adultos que es lo que nosotros andamos buscando principalmente entonces hemos tenido como ya la experiencia de ir afinando un poco la mirada con quienes vamos trabajando con qué instituciones de educación pero también porque hemos hecho un diagnóstico de los territorios y aplicado ciertos instrumentos para poder saber cuáles son las necesidades de capacitación de nuestros dirigentes en el caso de Chile capacitación digital alfabetización digital introducción de lo que es el internet introducción del Excel enseñarles a hacer las planillas para poder ayudarlos a entender su contabilidad también herramientas de gestión de contabilidad de finanzas y también cursos específicos de operación para los trabajadores de los comités y las cooperativas en temas de gestión de la calidad del agua continuidad de servicio temas eléctricos principalmente dado que en Chile la mayoría de las fuentes el 98% son fuentes subterráneas con pozos profundos no son fuentes superficiales por lo tanto acá hay un tema eléctrico importante de bombeo de maneja ciertos manejos que la gente de los comités tiene que tener para poder garantizar la continuidad la calidad de la prestación de su servicio por lo tanto es muy importante el acompañamiento y la capacitación permanente ese fue un desafío enorme para nosotros el año pasado así que yo lo invito a que puedan ver esos videos para que puedan ver los testimonios porque son muy muy emocionantes y donde los dirigentes los trabajadores dicen bueno yo siempre pasé por fuera de la universidad nunca pensé que iba a estar acá adentro recibiendo el diploma entonces eso eso tiene un valor enorme no solamente por el conocimiento sino que además porque tiene la oportunidad de abrirle las expectativas de darle una herramienta de trabajo de entregar otro horizonte diferente a lo que la comunidad rural históricamente había estado limitada a obtener y eso también lleva a mover las barreras de género nosotros cuando partimos con las mediciones de incorporación del enfoque de género en Chile el año 2004 había solamente un 26% de mujeres que participaban en los directorios hoy día tenemos un 49% de mujeres dirigentes y aquí lo importante no es el número lo importante es que estas mujeres que son dirigentes están en cargos de toma de decisión y eso para nosotros y de verdad en particular para mí que soy la primera subdirectora mujer en los 60 años de este tema en Chile es un tema no menor porque es darle las gracias a esas mujeres que estaban antes que yo acá que nosotras hoy día estamos conversando de estos temas pues se lo agradecemos además una semana como esta que es importante hablar de las mujeres que se han implicado en conseguir derechos estamos ya fuera de tiempo pero directora me gustaría hacerle una pregunta sobre el sistema de gobernanza cómo se facilita la participación de las comunidades en concreto en los consejos consultivos regionales cuétenos esas experiencias desde Chile en un minutito muy breve ok bueno nosotros en este marco legal nuevo que yo les contaba que estamos implementando desde el año pasado se genera la estructura de la gobernanza y con esta misma esta misma lógica de descentralización se generan los consejos consultivos los consejos consultivos son organismos que se instalan en cada región del país a partir de la votación directa los dirigentes y dirigentas votan por un par o por un grupo de par que los representa y que son sus elegidos para ser parte de esta mesa en donde están sentados todas las autoridades de la región el serení de salud el serení de vivienda el serení de medio ambiente el serení de economía el serení de obras públicas y que está presidido por el 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 subdirector de servicios sanitarios de la región la idea es que en ese en ese consejo regional se defina la política los focos cuáles van a ser los temas más relevantes donde vamos a hacer las las capacitaciones los planes de capacitación pero también cuáles son nuestras dificultades resolver temas de coordinación intersectorial de trabajo en red en la región para empujar la inversión en obras públicas de agua potable y saneamiento destrabar temas y también hacer la mediación en los conflictos que hoy día tanto tenemos por el uso del agua y la priorización del consumo humano el año pasado hicimos las elecciones votaron y se inscribieron en nuestro padrón electoral más del 50% de todas las organizaciones del país y fue la primera vez en la historia que esto se hacía así que nosotros estamos muy orgullosas de poder haber sacado esta tremenda tarea adelante además consejos que vivía este mes están partiendo en su constitución a nivel nacional y que cuentan con una legitimidad enorme producto de la votación y la participación de las comunidades en todo el país fue un acto republicano muy bonito y que además empuja lo que es el fortalecimiento de un sector sanitario rural que tiene el sello de lo que es el trabajo comunitario pues muchísimas gracias enhorabuena por todos estos logros se ve que en Chile se está moviendo mucho tema en el ámbito rural y esperamos que nos vayan contando los avances en todas estas líneas que están arrancando ahora muchísimas gracias Denise muchas gracias a usted muy bien pues vamos a pasar a una última experiencia en este caso de Colombia para ello contamos con un representante de la sociedad civil en concreto de la ONG ENDA Acción para el Medio Ambiente y el Desarrollo una ONG que trabaja por los derechos humanos de las poblaciones excluidas y en condiciones de pobreza y que es miembro también de la consultiva nacional de acueductos comunitarios de Colombia contamos entre nosotros a su representante Andreev Pinzón que es sociólogo y máster en estudios avanzados para el desarrollo y es coordinador de proyectos en ENDA América Latina bueno pues cuando quieras Andreev es tu turno cuando digas Alberto primero pues un saludo a los participantes gracias a los colegas y los otros países hermanos a la UNESCO y a Agua por la invitación evidentemente al relator bueno básicamente se nos indagó por cuatro énfasis comenzaría el por qué generamos una ley o por qué las comunidades generaron un proyecto de ley una iniciativa y cómo se ha venido estructurando la participación para el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua lo primero que tendríamos que decir es que en Colombia existe un reconocimiento constitucional a la gestión comunitaria del agua en el artículo tres sesenta y cinco tal vez no es relevante el número pero hay un desconocimiento jurídico es decir la ley que reglamentó el marco de servicios públicos en Colombia solamente reconoce a los actores privados y públicos y desconoce a la gestión que hacen las comunidades con un universo inmenso sobre todo en comunidades rurales este desconocimiento pues no solamente trae muchos problemas y cargas y lo explico por qué desconocen que las comunidades son sujetos históricos desconocen que son sujetos políticos en su territorio y desconocen que son gestores ambientales en lo rural y las cargas excesivas es que le cargan a colectivos a autoridades comunitarias las mismas exigencias que le cargan a una empresa o a un acueducto del estado en la parte administrativa en la parte de gestión en la calidad digamos en el tratamiento de agua que les proporciona toda relación con las comunidades entonces vemos que hay un desconocimiento jurídico hay un desconocimiento del rol ambiental que prestan que tienen las comunidades en la gestión del agua y uno que para nosotros es fundamental que se ha tenido en el diálogo aquí es la gestión democrática que hay del territorio y del agua porque realmente lo comunitario tiene unas características que es bueno señalar desde aquí es decir no es solamente un nombre es que hay una institucionalidad que se autorregula que toma decisiones colectivamente generalmente en asambleas bien sean juntas o bien sean asociaciones o bien sea la forma que se tenga y además de todo eso las comunidades han tenido casi que la carga de llevar esa responsabilidad que tenía o que se le delega al estado entonces básicamente ese desconocimiento hace que desde 2006 se estructura una red que hoy cobija 11 regiones de Colombia que elabora un proyecto de ley y se propone no solamente incidir en el parlamento en el congreso sino que incide en el plan nacional de desarrollo en una alianza como lo decía el relator especial para el derecho humano de agua Pedro Arrojo con el viceministerio de agua y logra la red nacional de acueductos tener por primera vez un artículo que reconoce la gestión comunitaria del agua en el plan nacional de desarrollo que está reglamentando y el proyecto de ley está haciendo trámite en cámara alta con ciertas dificultades es decir en un mundo tan complejo y con tanto interés si se quiere más en un escenario legislativo pues se suceden digamos unos debates unas ofesiones pero la red ha actuado con mucha coherencia y mucha fuerza frente a esto le restan tres debates para hacer el ley en Colombia y es una iniciativa que se construye de abajo hacia arriba es decir es una iniciativa que toma desde la experiencia de la gestión comunitaria del agua que es muy diversa porque depende las regiones marcan la forma de hacerla si es de pozos subterráneos si es de agua superficial si es de alta montaña si es de terreno llano pues digamos no hay una sola forma y esta ley recoge en conjunto interpreta a través de los consensos se hacen grupos focales se hacen asambleas nueve asambleas nacionales hicieron para la redacción de la ley y ahorita están en manos del legislativo y contar por ejemplo con la solidaridad de Naciones Unidas y ojalá con la de la UNESCO sería muy importante para que el legislador en Colombia entienda la centralidad y la importancia que tiene la gestión comunitaria del agua más aún en tiempos de crisis y cambio climático y ahí podríamos digamos sacar muchos más aprendizajes desde las comunidades de la urgencia que tiene de otras formas de mirar la gestión del agua y la centralidad que tiene más allá de un bien o de una relación económica como esencial para la vida de los humanos y de todo lo vivo y una pregunta ¿cuáles serían desde vuestra perspectiva los principales obstáculos que os habéis encontrado a lo largo de los años en torno a este ámbito mira yo creo que prima un problema de diseño o sea es decir hay cierta se quiere desconexión entre el diagnóstico y los diseños el interés privado es muy fuerte el ver al agua como una mercancía la tendencia a la privatización al gestor privada y el problema en este modelo digamos en este modelo es que cuando los derechos se privatizan tienen que generar renta es decir pasa a otro ámbito de la gestión ese es un gran inconveniente entre el diseño y los diagnósticos dos que las comunidades no se ven como parte de las soluciones y las comunidades no solamente hemos hablado de soluciones basadas en la naturaleza nosotros diríamos soluciones basadas también en las comunidades ya la experiencia de salvador ecuador han mostrado y de chile han mostrado esa fuerza y ese potencial que tienen las comunidades con varias cosas importantes que también entran en esas dificultades Alberto que tú mencionas uno las comunidades regulan el territorio a veces incómodo para proyectos extractivos ya se habló de la contaminación de aguas superficiales pero son las comunidades las que tienen relación directa con la cuenca y la micro cuenca sobre todo porque la gestión en rural tiene mucho que ver con micro cuencas no con grandes cuencas abastecedoras dos las comunidades tienen la posibilidad de tener otra relación de empatía si se quiere en términos de DEX con su comunidad donde la asequibilidad la solidaridad y no dejar a nadie atrás sin acceso a agua es importante ahora el rol del Estado frente a esto es fundamental ya se había dicho que no solamente es respetar sino garantizar aquí en estos dos enfoques del derecho tiene que haber un hermanamiento respetar la autonomía de las organizaciones su rol como gestores ambientales su rol como digamos garantes de cuidado y más en tiempos de crisis climática y de garantizar como hemos visto en las experiencias apoyo tecnológico apoyo de infraestructuras mitigar cargas y soluciones digamos integrales que correspondan a los retos contemporáneos porque si ya tenemos problemas Alberto espérate que comiencen los problemas y demás colegas con los con los picos climáticos con la crisis climática con la variabilidad climática aquí la comunidad es central en la resiliencia que necesita el territorio y en la garantía del derecho humano al agua para todos y para todas y una cuestión como siempre hablamos mucho de agua pero quizás no tanto de saneamiento en ese ámbito ¿cuáles son vuestras reivindicaciones? ¿qué cuestiones queréis poner de manifiesto? desde vuestra reivindicación acá es el coco en América Latina el déficit de saneamiento básico en todas las regiones es impresionante inclusive urbano en Colombia en zonas dispersas las soluciones también se hacen individuales muchas veces en centros poblados algo allí nosotros en la ley tuvimos un gran problema y es bueno que lo que lo sepamos y es si una ley tiene muchos costos fiscales es posible que no pase ¿sí? porque esa abrogación en el Congreso van a decir que no es viable lo de saneamiento está incluido en la ley propia con dos bemoles el primero no es responsabilidad de las asociaciones una corresponsabilidad con el Estado ¿sí? porque las inversiones son grandes y el otro aspecto si se quiere ya lo mencionaron en las experiencias y es que haya tecnologías socialmente apropiadas y un poco en la línea del Salvador sería increíble ver la experiencia es decir cómo se puede integrar al mundo rural a la economía campesina familiar y cómo se pueden devolver esas aguas en un buen estado a la tierra y verla como un esencial y no como algo que se usa y se descarta nosotros tenemos esa propuesta digamos en mención seguramente una vez se legisle tendrán que regular y cómo sería ese avance de todos modos la gestión comunitaria del agua en Colombia en sus asociados en cada acueducto comunitario se procura que cada hogar tenga una solución así sea in situ o sea es decir que ya se viene colaborando hace 30 40 años que se viene apoyando si se quiere esa tarea del estado por parte de las comunidades que se necesita ahora fortalecimiento bajo esas relaciones de partenariado público comunitario bien pues muchas gracias es interesante queríamos compartir esta experiencia en el caso de Colombia pero también señalar el interés que haya habido también un representante de la sociedad civil que al final sigue un poco en la línea de lo que decía el relator al principio que es esa necesidad de alianzas público comunitarias y públicos sociales al final en la que actores de distintos ámbitos se unen digamos para trabajar en la realidad de los derechos a la web y el saneamiento entonces muy interesante lo que dice sí y una sola acotación como el contexto está entre la sociedad civil y el estado la gobernanza por parte del estado debe ser vinculante con las comunidades las comunidades deben no solamente todos hablan otros deciden no se tiene que tomar en conjunto y lo interesante de la sociedad comunitaria del agua es que hay una gobernanza entre pares acá hay dos niveles de gobernanza que nos gustaría compartir y señalar ese enfoque y ojalá pudiéramos avanzar en esa línea que bueno yo creo que anotamos mentalmente todas las personas yo creo que estamos conectadas a este seminario porque sin duda es muy necesario lo que comentas pues muchas gracias muchas gracias por vuestra bueno por tus aportaciones que yo creo que han completado muy bien estas experiencias en este bloque todavía nos falta para cerrar bueno antes de cerrar este seminario una última parte en la que vamos a presentar dos herramientas pero sí que nos gustaría quizás antes de pasar a esa última parte de la sesión aprovechar para compartir algunas bueno dudas o preguntas que hayan podido surgir a partir de estas cuatro intervenciones yo animaría si hay alguna pregunta más de las personas que están conectadas a señalarlas en el chat de preguntas y respuestas para que se puedan responder y luego también a los propios panelistas que habéis intervenido os animaría a plantear alguna pregunta que haya podido surgir respecto al resto de intervenciones que habéis escuchado había una concreta que se ha que ha aportado Rafael Vera que se refería concretamente a la experiencia en Ecuador y en la que preguntaba que cuáles eran cuál era la antigüedad de los sistemas y cuál era la percepción de la sostenibilidad de los servicios no sé si desde Ecuador quieren responder a esta pregunta hola sí claro me escuchan adelante perfecto bueno en cuanto a la pregunta la antigüedad de los sistemas en zonas dispersas no existían esos sistemas pues no son nuevos nosotros acá en una de estas comunidades lo que existía era agua entubada agua entubada es que iban a un pozo colocaban la bomba y llevaban el agua a las casas no sin ningún tipo de tratamiento entonces en cambio en estos nuevos sistemas se ha colocado es el mismo sistema pero tenemos el pozo colocamos la bomba llevamos por impulsión a la planta son plantas compactas tratamientos de agua potable y luego existe el tema de distribución son sistemas nuevos que recién empezaron a funcionar en el año pasado el año pasado en el mes de agosto en cuanto a la sostenibilidad que nos planteaba en el tiempo primero lo hemos definido en dos temas lo primero es lo técnico y lo económico en la sostenibilidad técnica nosotros como estas juntas son quienes administran estamos llevando la capacitación por parte de la empresa pública de agua que da el agua potable en todo el cantón para dar capacitaciones para dar apoyos por ejemplo con ellos estamos haciendo el sistema de medición para medir la dureza del agua cada 15 días hemos recomendado que sea cada semana para garantizar la calidad del agua en cuanto a la a la parte financiera la sostenibilidad financiera primero la junta cobra un valor determinado para poder cumplir con los gastos corrientes de energía eléctrica el pago de los químicos y alguna y algún reconocimiento económico para las personas que hacen la lectura para quienes manejan la planta operan la planta pero eso es un pago módico lo otro es que lo que hablaba en mi intervención es que habría que tecnificar darle software darle internet teníamos que dar computadoras teníamos que dar un sistema de cobro entonces dentro de eso con los fondos y con una alianza público público comunitaria con el municipio puede adoptarse de estos instrumentos de estos equipos para que ellos mejoren el funcionamiento de la junta y se pueda garantizar dicho sea de paso este proyecto está contemplado para 25 años pues no en tales casos nosotros aquí también tenemos una 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 clara obligatoriedad de poder hacer que funcione la junta porque si la junta que ustedes muchos deben estar acá conocen es que si la junta no es exitosa eso pasaría a la administración por parte de la empresa pública del municipio y ustedes saben que ya una empresa pública tiene otra connotación ya no hace un tema un tanto social sino que lo ve desde un punto de vista comercial y entonces va a generar pues un tema mucho más fuerte tal vez tenga que cobrarse más el valor económico por el servicio de agua cuando lo que no se trae el tema de zonas dispersas no es el sentido sino el sentido es dotar de agua dar el servicio inclusive hasta subsidiándolo porque lo que priorizamos es la calidad de vida de las personas no sé si eso aclara un poco la pregunta este tema muchas gracias y había otro comentario en el chat que decía Jorge Castaneda en relación con la con la participación de la sociedad civil las juntas de agua no sé si Jorge quieres completar lo que has compartido en el chat en relación con esa conexión muy rápidamente eso sí por favor sí con gusto vean la máxima autoridad de la autoridad salvadoreña del agua oiga la redundancia pues es su junta directiva y en la ley general de recursos hídricos estableció que esta junta directiva está conformada por 14 miembros de parte de estos 14 miembros está la academia a través de la universidad de el salvador y muy importante son los organismos zonales de cuenca el país está dividido en tres zonas hidrográficas y cada organismo zonal de cuenca tiene una representación en la junta directiva con voz y voto y además hay una representación por ley de la sociedad civil así que ese es el espacio de discusión al más alto nivel donde se toman las decisiones del proceder de la autoridad salvadoreña del agua así que eso sí me es muy importante recargarlo porque es un espacio si bien es cierto 14 miembros es complejo manejarlo pero de momento gracias a esa articulación con los miembros actuales pues se ha permitido generar valor rápidamente a las familias en el salvador muy bien muchas gracias bien pues vamos a pasar a la última parte de esta sesión yo creo que puede completar bastante bien todos los testimonios que hemos compartido durante este rato dos experiencias que nos van a compartir primero desde desde Cazalac que es el centro de agua para zonas áridas y semiáridas de América Latina y el Caribe que es un centro bajo los hospicios de UNESCO y posteriormente nos va a hablar el fondo del agua en concreto la experiencia de Cazalac nos va a profundizar o compartir más información sobre cómo trabajan las OCSAS las organizaciones comunitarias del agua que tanto han salido ya en nuestras intervenciones anteriores pues un ejercicio de entender de sistematizar cómo es este trabajo en América Latina nos va a hablar Christopher Vivanco Castillo que es ingeniero agrónomo y magíster en gestión de recursos hídricos desde 2014 forma parte como profesional investigador de Cazalac y desde el 2019 coordina la red internacional de trabajo Cazalac UNESCO PHI sobre organizaciones comunitarias de servicios de agua potable y saneamiento rural en América Latina y el Caribe vamos a escuchar cuál sería cuál es su el informe o el documento que nos quiere compartir adelante Christopher muchas gracias gracias Mark por la presentación voy a compartir pantalla me avisan por favor si está ya en modo pantalla completa sí lo vemos perfectamente perfecto muy buenas tardes a todos los presentes saludar a los a los expositores de los países que me presidieron y a los organizaciones a los organizadores de esta este seminario online quiero partir esta presentación con una cita de una escritora en la internacional muy conocida que es J.K. Rowling quien dice creo que algo muy mágico puede suceder cuando se lee un libro ¿ya? y con esto quiero partir esta presentación de una publicación que se desarrolló a través de la red CASALAC UNESCO PHI y que se denomina Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento OPSAS en América Latina y el Caribe la gestión del agua en zonas rurales desde una perspectiva técnico-social ¿ya? esta iniciativa nace en el año 2019 a finales del 2019 en donde se empieza a articular un esfuerzo conjunto a través de 19 profesionales los cuales representaron 8 países de América Latina y el Caribe ¿ya? desde aquí inicia digamos el accionar esta red a partir del año 2020 desde enero del 2020 con una serie de acciones ¿ya? y fruto de este esfuerzo nace este documento técnico que lo que busca es dar a conocer un poco qué son las boxas en América Latina y el Caribe ¿ya? a modo de contexto la red de trabajo internacional de la iniciativa CASALAC UNESCO PHI sobre organizaciones comunitarias de servicios de agua potable y saneamiento rural tiene como objetivo transferir y documentar la experiencia de los países de América Latina y el Caribe en relación a la gestión de las organizaciones comunitarias COXA como apoyo principalmente al objetivo número 6 de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ¿ya? sin embargo de manera indirecta también buscamos contribuir también al objetivo número 4 y al objetivo número 17 esto es o tiene relación digamos con el desarrollo de instancias de aprendizaje y con el desarrollo de vinculaciones o redes para el alcance del objetivo ¿ya? entonces como les comentaba dentro de las acciones estratégicas de esta red fueron por ejemplo la conformación del primer grupo de trabajo internacional el desarrollo de una serie de reuniones técnicas se realizaron alrededor de 13 reuniones técnicas donde se hizo intercambio de información entre los distintos profesionales para conocer el funcionamiento de las bolsas en América Latina y del Caribe de igual forma se hizo el desarrollo y utilización de un foro virtual donde pudimos trabajar digamos de manera conjunta y también se posibilitó el desarrollo de actividades de discusión y construcción de conocimientos con las comunidades ¿ya? todo esto llevó a converger en el desarrollo de un documento técnico que le estoy presentando el día de hoy sobre las organizaciones comunitarias de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales ¿ya? el sello distintivo de esta red es principalmente el incorporar esta mirada académico profesional así como desarrollar conocimientos y transferir experiencias en cuanto al quehacer de estas organizaciones respecto a la gestión del agua en zonas rurales ¿ya? y esta publicación tuvo como foco digamos el desarrollo de ocho capítulos los cuales dan cuenta de la experiencia de cada uno de los países que estuvieron representados a través de estos diecinueve profesionales entre ellos tenemos Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica México Perú y República Dominicana y dentro del documento también existe un resumen comparativo de las experiencias que permiten facilitar un poco este entendimiento de lo que hacen las OXA qué son cómo operan cuál es su reconocimiento legal etcétera ¿ya? y cada uno de estos capítulos que se abordaron tiene de manera digamos como denominador común una serie de temáticas claves que se consideraron en su momento que eran necesarias de poder transferir a la comunidad ¿ya? entre ellas tenemos políticas públicas respaldo jurídico institucionalidad cómo se definen las OXA la cobertura estructura social operatividad criterios para una adecuada gestión los desafíos casos de éxito y algunos temas relacionados con emergencia esto considerando que nosotros comenzamos como red el año 2019 2020 en plena pandemia y por lo tanto fue un tema relevante que quisimos incorporar de igual forma ¿ya? como red nos gustaría dar a conocer las distintas temáticas que se plantearon en cada una de las experiencias de los países que participaron ¿ya? sin embargo vamos a ver algunos temas que me pareció junto con nuestros colegas importante de mencionar para dar un panorama general digamos de esta red y de lo que ha surgido como resultado de este documento técnico ¿ya? uno de ellos es que a través de este trabajo internacional se pudo evidenciar la presencia o la existencia de 237.716 OXAS al menos en ocho países de América Latina y el Caribe ¿ya? entonces aquí hay un número súper importante de organizaciones comunitarias que están operando en estos países y que también nos habla de de hasta dónde llega la visibilización de las organizaciones comunitarias que prestan los servicios de agua potable y sanimiento y que como decía muy bien la la subdirectora de servicios sanitarios rurales estas OXAS están cumpliendo cerca de 60 años ¿ya? y por lo tanto son organizaciones comunitarias de base social que han estado cerca de 60 años o más desarrollando o tratando de cumplir con el derecho humano al agua potable y al saneamiento en las zonas más vulnerables en las zonas rurales de todos los países de América Latina y el Caribe ¿ya? y por otro lado también se da cuenta un poco en este trabajo de la riqueza que mencionaba el relator Pedro Arrojo de organizaciones comunitarias de cómo se organizan las comunidades para la gestión del agua ¿ya? y entre esos tenemos por ejemplo en República Dominicana las Azocar en Costa Rica las Asadas Bolivia tenemos cooperativas pueblos indígenas en Argentina cooperativas de servicios públicos en Chile los actuales servicios sanitarios rurales en Perú tenemos también la JAS la JAP Colombia también juntas de acueducto por ejemplo y en México asociaciones civiles entonces aquí podemos ver esta diversidad de organizaciones comunitarias que son súper relevantes en el que hacer y en el día a día de este cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento ¿ya? y también lo que se vio dentro de este trabajo internacional es que sin duda hay un universo de problemáticas que aquejan en el día a día a las OCSAS ¿ya? existen problemáticas de tipo multidimensional por lo tanto los desafíos son tan grandes que es necesario el apoyo como decían todos los expositores de un trabajo conjunto de parte de los estados de parte de las instituciones de los tomadores de decisión de organismos de la academia en general de todo ¿ya? los que están llamados a poder apoyar a las OCSAS en este quehacer diario y aquí surge un poco esta magia digamos que hablás al inicio a través de esta escritora de que a pesar de toda esta multiplicidad de problemáticas desafíos o vulnerabilidades que se presentan en el ámbito rural hemos podido contatar que existe un llamado muy fuerte desde las OCSAS y desde la sociedad digamos que componen las OCSAS a que todos estos actores claves en el cumplimiento del derecho humano al agua y el saneamiento puedan redoblar los esfuerzos en el desarrollo de nuevos esfuerzos digamos o nuevas acciones que vengan a complementar lo que ya se ha hecho tales como visibilizar por ejemplo las OCSAS en los países hay algunos países que todavía carecen de información digamos precisa de cuántas OCSAS hay ¿ya? entonces tenemos que seguir generando esfuerzos en esta visibilización de las OCSAS en hacer que puedan participar como bien decían en este seminario en los procesos de construcción de políticas públicas deben estar presentes y trabajar de manera conjunta con los tomadores de decisión con la autoridad y con el Estado de manera que estas políticas públicas puedan responder de manera efectiva a los desafíos a las problemáticas ¿ya? también hay un desafío muy importante en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la labor social que cumplen muchos líderes y lideresas en América Latina y el Caribe pensando que hacen una labor muchas veces ad honorem digamos de forma voluntaria que también hay que reconocer que hay un recambio de estos líderes y lideresas muchas veces muy rápido por lo tanto todos los esfuerzos muchas veces se ven mermados cuando hay un recambio de estos líderes o lideresas ¿ya? por lo tanto se tienen que mantener estos apoyos y estos esfuerzos para continuar con un fortalecimiento a la organización comunitaria de la zona rural también muy relevante es cómo generamos mayor interés de la juventud en las zonas rurales para que puedan trabajar en las OPSA ¿ya? por lo general vemos gente adultos adultos mayores que se están encargando de estas organizaciones pero falta o urge desarrollar también elementos que permitan apalancar este recambio generacional hacia las OPSA de manera que puedan incorporar nuevas visiones nuevas formas de hacer las cosas o incorporar tecnología o otras innovaciones ¿ya? pero no hay que perder de vista que se tiene que velar siempre por esta riqueza multicultural la riqueza territorial para que esto se mantenga para que siga desarrollándose en la gestión comunitaria ¿ya? y como bien les decía relevar la importancia de estas organizaciones dado que son las que cumplen digamos o están velando por el cumplimiento del derecho humano al agua y por no dejar a nadie atrás en el sector rural y también por la paz social ¿ya? con eso quiero cerrar un poco e invitarlos a poder descargar este documento sobre las OCSAS en LAC y que conozcan ya con mayor detalle cada una de las temáticas que abordamos y que pueda ser difundido para apoyar a las OCSAS en cada uno de los países muchas gracias Muchísimas gracias Christopher enhorabuena por el trabajo a mí me gustaría resaltar has dicho muchas cosas muy interesantes pero en concreto dos has comentado había en un circulito un número ¿no? estabas hablando de dos creo que se te fue el audio Omar muchas gracias sí, sí, sí ya lo hemos recuperado sí, quería decir que este número de OCSAS que has señalado ahí de 237.716 en ocho países no tiene nada que ver es muy superior al que normalmente se maneja hay una falta de información y se habla siempre de que hay como unas 180.000 OCSAS en toda la región y ahora estamos viendo que en solo ocho países en vuestro trabajo habéis identificado casi 50.000 más ¿no? Bueno, yo creo que eso es para que evidencien la riqueza social de la que cuenta América Latina para contribuir a garantizar el agua y el saneamiento y para ser un actor fundamental en esta cada uno cada modelo de gobernanza es distinto pero en todos este actor de las organizaciones comunitarias puede ser puede desempeñar un rol fundamental en la solución de los problemas en dar respuesta a estos retos multidimensionales como comentabas que afronta el área rural pues muchísimas gracias Christopher y seguro que nos descargamos y subrayamos el informe nos lo estudiamos muy bien hay una pregunta o una intervención de André Jeff Pinzon desde Colombia y me gustaría darle la palabra para imagino que tiene algo que ver con esto dale dale gracias Mar no para decirte que en Colombia casi está el 10% del número total es decir ustedes identifican 3.000 que debe ser lo que tiene el ministerio en registro y justo la semana pasada estábamos con el DANE con los impuestos la DIAN el ministerio y la red nacional y Coxascol que es otra red y se estiman ya casi 30.000 o sea es decir está por hay un subregistro pues imagínate si le sumamos las que no están contadas en Colombia como tú dices el desconocimiento la cifra Mar subiría y es muy significativo la cantidad que hay en América Latina y el desconocimiento que tiene hasta el momento de su rol central en el agua era solamente correcto solamente una salvedad es que la publicación es del año 2022 ya han pasado dos años y en ese momento también se trabajó con la información disponible por lo tanto es información del año 2018 entonces obviamente a lo mejor los datos pueden estar digamos no actualizados en algunos países que se tiene ya más registro pero justamente esa es un poco esta mirada de poder ver que la riqueza digamos de OXA en América Latina y el Caribe es muy grande ¿ya? y también hacer un llamado a que existe una aún digamos hoy en día falta de información en el sentido de generar estos esfuerzos para poder conocer cuáles son todas las OXA este universo de OXA y no solamente las organizaciones formales ¿ya? que se reconocen hay otras organizaciones que también conforman organizaciones comunitarias y que gestionan el agua potable y el saneamiento y ahí es un poquito esta mirada que quisimos ver así que gracias por los comentarios gracias a los dos y vamos ya con la última intervención que viene también a compartir una herramienta desarrollada desde el fondo del agua para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional y contamos para ello con Natalia Agullón que es consejera técnica del departamento del fondo del agua del Ministerio Exteriores y Cooperación pues Natalia cuando quieras muchas gracias Mar y muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este interesante seminario online la verdad es que todas las experiencias están siendo súper enriquecedoras y variadas bueno la cooperación española como saben todos apuesta por el enfoque basado en derechos en su política de cooperación y en concreto apoya firmemente la implementación de los derechos humanos al agua y al saneamiento tanto a través de sus políticas como de iniciativas concretas como el fondo de cooperación para agua y saneamiento y es que saben que España junto a Alemania ha liderado en el ámbito internacional la promoción del reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento desde hace más de 15 años por una triple vía digamos por un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos sucesivas resoluciones del Consejo y de la Asamblea General de Naciones Unidas y también a través de la figura del relator especial de Naciones Unidas Creo que se ha congelado tu voz Natalia a ver si la recuperamos pronto hablabas de no de ese apoyo de la cooperación española a la figura del relator especial que justo hemos hemos oído nos ha dirigido unas palabras a primero en el momento del webinario ¿estás Natalia? Hola sí me oís ahora te oímos ahora te volvemos a oír qué susto qué susto la técnica que siempre juega malas pasadas bueno quería decir que más allá del reconocimiento internacional del agua y diseñamiento como derechos humanos que por supuesto es muy muy importante el otro gran reto en relación con estos derechos humanos como hemos venido viendo a lo largo de todo el seminario es su correcta implementación y aquí es donde entra el juego el fondo de cooperación para agua y diseñamiento que es el principal compromiso de la cooperación española en este ámbito como saben trabajamos en América Latina y el Caribe únicamente y fue creado en 2008 con un doble objetivo el acompañar a los países socios en su logro del ODS 6 por supuesto pero también con esa idea de contribuir a la realización práctica de los derechos humanos al agua y al saneamiento a lo largo de estos 15 años de vida el fondo ha estado trabajando en la implementación de programas de agua y saneamiento en distintos niveles y de distintas tipologías pero también en la sistematización de conocimiento el desarrollo de capacidades y la creación de herramientas que es lo que vengo a contarles hoy aquí he resumido muy brevemente la serie de herramientas que se han ido desarrollando a lo largo de estos años desde publicaciones guías manuales todo con idea de poder avanzar en torno a los derechos humanos al agua y al saneamiento porque hace falta conocer en qué consisten estos derechos comprenderlos pero también ponerlos en práctica y aquí por último ven esta publicación en la parte superior izquierda de la pantalla que es una lista de comprobación que hicimos ya hace un montón de años con la ayuda de Hongagua para verificar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en nuestros programas de cooperación esta fue una herramienta muy útil desde 2016 yo creo que la desarrollamos se ha aplicado en todos nuestros programas nos ayuda a avanzar y a ponernos esas gafas que siempre decimos para mirar desde ese enfoque de derechos humanos pero nos hemos ido dando cuenta de que tenemos que dotar de herramientas a nuestras contrapartes a los socios que implementan estos programas de cooperación estos programas de agua y al saneamiento en el terreno porque al final son quienes ejecutan realmente las actuaciones y entonces dijimos bueno vamos a hacer alguna herramienta práctica que ayude a los gobiernos nacionales tal vez a tener en cuenta los derechos humanos al agua y al saneamiento no no mejor los operadores los operadores de agua y al saneamiento lo necesitan al final dando todas estas vueltas dijimos lo más urgente es que las municipalidades rurales las municipalidades más bien pequeñas y que no tienen tantos recursos tengan acceso a herramientas prácticas para hacer realidad los derechos humanos al agua y al saneamiento y trabajando con Nongagua otra vez de la mano de esta gran ONG y de la empresa pública Traxatec llevamos ya más de un año trabajando en esta herramienta que hoy les queremos presentar que es una herramienta práctica para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la gestión municipal rural es una herramienta como ven aquí que está colgada en nuestra página web ahí tienen la URL pero bueno simplemente si ponen herramienta para cumplimiento de los DAS en la gestión municipal aparece en internet les emplazo a que estén atentos porque haremos alguna presentación más detallada de la herramienta hoy solo tenemos 10 minutos habrá una presentación larga de una hora incluso va a haber algún taller donde van a poder aprender a aplicar la herramienta pero bueno es bastante intuitiva yo creo es una herramienta online pública y gratuita que está accesible en la web no requiere descargar nada no requiere registrarse no toma nota de ningún dato no registra ningún dato ni sirve de evaluación ni nada es totalmente libre y anónima y tiene un triple objetivo por un lado permite conocer el contenido de los derechos humanos al agua y al saneamiento para que estas municipales rurales o incluso los propios habitantes puedan conocer cuáles son las obligaciones de la municipalidad y por tanto los derechos de los titulares a lo largo de los distintos ámbitos de actuación municipal por otro lado permite hacer un autodiagnóstico de la situación en la que se encuentran cada una de las categorías de los derechos humanos y también permite por último conseguir elaborar una hoja de ruta para conocer los pasos a seguir para avanzar como ven aquí en la página web la herramienta tiene dos módulos uno es de agua y otro es de saneamiento hemos separado por practicidad porque era una herramienta muy compleja y también por dar visibilidad al saneamiento que siempre se queda ahí un poco olvidado y una vez que entramos por ejemplo en este caso en el módulo de agua ven ahí que se despliegan varias categorías del derecho algunos principios transversales pero por supuesto las categorías habituales de los derechos humanos al agua y al saneamiento de acceso a disponibilidad calidad asequibilidad accesibilidad entonces uno entra en el módulo como digo solamente tiene que introducir un nombre si quiere pero no hace falta registrar ningún dato ni dar ningún correo electrónico porque nosotros no guardamos nada ni la aplicación guarda ningún dato para que sea totalmente anónima y que se sientan libres de responder las preguntas de la encuesta para hacer este autodiagnóstico el enfoque es muy muy didáctico muy pedagógico porque se trata de que vayamos ganando confianza con estos conceptos de los derechos humanos al agua y al saneamiento que conozcamos en qué consisten que los comprendamos que entremos un poco a discutir a lo mejor en la municipalidad se puede elegir utilizar esta herramienta en formato taller juntando no solamente al gobierno municipal también a la sociedad civil a las juntas rurales de agua por ejemplo o no solamente la herramienta la puede utilizar el gobierno municipal el equipo de gestión municipal de los temas de agua por ejemplo y el formato es online aunque también hay una versión offline en caso de que la conexión a internet no sea muy buena o se quiera utilizar sin conexión a internet es un pdf editable donde también se pueden ir seleccionando las distintas opciones y lo interesante de esta herramienta es que de forma automática genera un informe de diagnóstico y luego un informe en el que se contiene esa hoja de ruta de la que hablaba que lo vamos a ver ahora así de forma muy muy rápida entrando por ejemplo en el caso del agua como les decía hay dos módulos agua y saneamiento si entramos en el de agua empezando por la categoría de acceso la aplicación nos pregunta ¿toda la población tiene acceso al agua en sus hogares y en las inmediaciones? se trata de ir respondiendo pero claro para que todos sepamos a qué estamos respondiendo ¿a qué nos referimos cuando decimos que la población tiene acceso al agua? pues aquí abajo hay una explicación que un poco desgrana el contenido del derecho humana al agua ¿de qué hablamos cuando decimos accesibilidad? no cualquier accesibilidad vale ¿no? entonces pueden leer la explicación o pueden escuchar la locución de este vídeo que también cuenta la misma explicación y se trata de responder 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 si está lejos de cumplir si está parcial o totalmente cumplido y así con cada una de las preguntas hay que responder a todas las preguntas porque como decíamos es el hándicap de tener esta herramienta que no guarda ningún dato no podemos dejar la herramienta a medio desarrollar o sea si empezamos a responder preguntas hay que responderlas todas para llegar hasta el informe final porque si dejamos las preguntas a medias la aplicación no está guardando nada entonces bueno pues se necesita un cierto tiempo para ir respondiendo a las preguntas y por último cuando hemos respondido a todas las preguntas sale este informe en cuestión de segundos es maravilloso la verdad y ya verán que es muy interesante un informe de diagnóstico en este caso en cuanto al agua también podría ser en cuanto al saneamiento y tocando todas esas categorías del derecho que habíamos comentado y los principios transversales y ahora podemos ir un poco más allá tenemos ya un diagnóstico de cómo está la municipalidad en cuanto a agua o en cuanto a saneamiento desde ese punto de vista de cumplimiento de los derechos humanos y cuando vemos el informe de diagnóstico podemos decir bueno parece que la municipalidad va avanzando correctamente en todas las categorías del derecho pero puede estar un poco más coja tal vez pongamos en la asequibilidad del saneamiento o en la disponibilidad de agua entonces la categoría que elijamos trabajar más en detalle o pueden ser todas si estamos haciendo un taller de un par de días podemos trabajarla en más detalle con el siguiente paso de la herramienta que es analizar cada una de estas categorías desde los seis ámbitos de actuación de la municipalidad aquí es donde digo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por adaptar la herramienta que ya teníamos esa especie de lista de comprobación antigua de hace años pero ahora hemos querido adaptarla al quehacer diario de las municipalidades rurales en este caso o de las municipalidades en general desde las políticas y marco regulatorio del agua a cómo se planifica y ejecuta cómo se puede financiar cómo se coordina es decir en todos estos ámbitos de actuación habitual de la municipalidad vamos poniendo un poco de luz como si fuera un farolillo con el que vamos dando luz sobre cada una de las categorías de los derechos humanos también la forma es de preguntas aunque en este caso es un poco diferente no hay que ir respondiendo a cada pregunta sino simplemente marcar pues por ejemplo en este caso legislación, políticas y marcos regulatorios elija alguna de las elija las opciones que la municipalidad cumple actualmente hay una serie de opciones y cada municipalidad marca simplemente las que cumple y de esta manera al recorrer una serie de preguntas sale este informe automático de hoja de ruta simplemente marcando o resaltando qué ámbito en qué ámbitos tiene que trabajar más la municipalidad o conviene profundizar y en qué categorías de los derechos en este caso habíamos elegido agua y acceso pero podíamos haber elegido disponibilidad o podíamos haber elegido asequibilidad en el saneamiento como les digo con lo cual ven que la bondad de esta herramienta es que de una manera muy pedagógica que nos va introduciendo a los conceptos de los derechos humanos al agua y al saneamiento que va desgranando cada uno de estos conceptos y que va posibilitando hablarlo y reflexionarlo en común si se hace en forma de taller o si se hace dentro del equipo de gestión y lo bueno de todo es que no solamente nos proporciona un diagnóstico de cómo estamos una foto fija de cómo están los derechos humanos al agua y al saneamiento también nos da un paso más allá que es una serie de medidas o de plan de acción o de hoja de ruta de cómo avanzar en esos derechos humanos al agua y al saneamiento y como digo de alguna manera combinando los distintos ámbitos de la actuación municipal con las categorías de los derechos humanos creo que es una herramienta realmente interesante útil que proporciona bastante conocimiento a las municipalidades y bueno no solamente a las municipalidades también a los propios ciudadanos que puede originar mucho debate que eso es lo bueno que se hable que se hable de los derechos humanos al agua y al saneamiento que se avance en la página web pueden ver un vídeo o en youtube hay un vídeo explicativo muy cortito de la herramienta pero como les decía les emplazo a las próximas presentaciones que hagamos públicas en forma de webinario o de talleres que procuraremos avisarles puntualmente y esperemos que puedan unirse a las presentaciones muchísimas gracias muchas gracias Natalia esperamos que tenga buena acogida esta herramienta y que realmente sea útil queremos abrir bueno ya vamos como bastante mal de tiempo queremos abrir una sí perdonad que se ha ido el sonido otra vez queríamos abrir ahora un espacio final de comentarios si tenéis alguna cuestión estáis todavía a tiempo de compartirla en el chat de preguntas la primera queremos dar la palabra a José Luis Martín Bordes que es un consultor de UNESCO quizás podemos decir el promotor de que este espacio haya ocurrido y sí que nos gustaría darle unos minutos para que nos hiciera y compartiera una reflexión sobre este tema y mientras ya les digo los que han estado conectados incluso los propios ponentes pueden hacer alguna pregunta en el chat y la contestamos después adelante José Luis Muchísimas gracias Mar y bueno felicitaciones por este webinario realmente interesante formativo y muy necesario en este momento que nos encontramos en el proceso de bueno de progreso de la agenda 2030 y del marco global que representan los ODS me gustaría simplemente para no tomar mucho tiempo de este importante segmento que es el de debate y tomar tiempo de otros intervenientes pero sí me gustaría recalcar algo muy importante que en cierto modo es a modo de conclusión de lo que hemos escuchado hoy por parte de las distintas presentaciones de los países y de las agencias y centros de investigación y de desarrollo que están contribuyendo a difundir y a implementar el derecho humano al agua y del saneamiento una de estas conclusiones es que efectivamente tenemos un marco global y tenemos una agenda internacional que ha sido consensuada con compromisos por parte de los países miembros entre ellos la agenda 2030 y el ODS 6 en particular pero necesitamos elevar la importante rol que el derecho humano al agua y el saneamiento tiene como un prisma o una lente a través de la cual podemos atender todas esas metas del ODS 6 es decir que no sea un proceso o un marco paralelo independiente sino que sea un complemento este derecho humano al agua y el saneamiento para atender todas y cada una de las metas del ODS 6 y así poder también apoyar a los países a que cumplan sus compromisos con esta agenda internacional es decir hay que darle mucha más visibilidad y sobre todo darle un peso específico más importante en la planificación y sobre todo como se ha mencionado antes en las inversiones y financiaciones que se están desarrollando implementando en el sector del agua y del saneamiento sobre todo como hemos visto en el día de hoy en zonas rurales se ha hablado también de la importancia de la corresponsabilidad y esto es algo muy importante que me alegro muchísimo de que haya sido mencionado tanto en la parte conceptual del taller como en la parte práctica porque efectivamente la responsabilidad es compartida es compartida por los estados por los gobiernos centrales y es compartida por toda la cadena niveles de gobernanza del agua en el marco de descentralización que cada uno de los países pueda adoptar y esto es importante porque si la responsabilidad no recae únicamente en la gestión comunitaria en el municipio no recae únicamente a nivel del estado es necesario esto requiere una mayor coordinación un mayor diálogo entre los diferentes niveles de gobernanza ¿cómo poder facilitar estos intercambios de información de buenas prácticas de datos y de evidencia tanto técnica como social y científica también pues es muy importante desarrollar plataformas de encuentro y de diálogo donde los diferentes niveles de gobernanza pueden intercambiar no solamente necesidades sino intercambiar posibles oportunidades para encontrar soluciones para resolver el problema del agua y saneamiento en zonas rurales se ha mencionado también el papel importante de los actores regionales de desarrollo como pueden ser las agencias multilaterales Naciones Unidas o la propia CODIA y también las instituciones de cooperación y desarrollo bilaterales así como las de la cooperación descentralizada que muchas veces recae en las ONGs todas estas instituciones de apoyo también tienen que formar parte de ese diálogo es muy importante que en los próximos seis años podamos realmente encontrar espacios o crear espacios de intercambio a distintos niveles la conferencia de Naciones Unidas del Agua fue una oportunidad muy importante el año pasado pero no podemos esperar a la siguiente tenemos realmente que ser proactivos y espero que una de las recomendaciones que puedan salir de este webinario es que la CODIA pueda crear una línea de trabajo en la cual se puedan formalizar estos espacios de diálogo multinivel a nivel de distintos niveles de gobernanza y por último si me gustaría mencionar y el caso del Salvador realmente es paradigmático como es importante que el derecho humano al agua y al saneamiento realmente se incorpore en los planes de gestión hidrológicos y en los planes bueno en la planificación sectorial porque si no se atiende si no se entiende digamos el acceso al agua al abastecimiento de agua potable y el saneamiento como parte de un engranaje mayor de gestión integrada de recursos hídricos vamos a estar perdiendo una parte muy importante del foco de atención y del esfuerzo que tienen que desarrollar tanto los países como los actores locales y los actores rurales es decir tiene que haber en esa coordinación tiene que pensarse también a nivel de cuenca a nivel de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos yo creo que estas son algunas de las pistas sobre las cuales deberíamos tener prestar mucha más atención en los próximos años es crear esas plataformas de diálogo a diferentes niveles de gobernanza y realmente llevar los principios y la filosofía del derecho humano al agua del saneamiento al corazón de la gestión integrada de los recursos hídricos eso facilitaría intercambio de datos colaboraciones alianzas como se ha mencionado antes y sobre todo cooperación técnica técnica y social entre los distintos actores bueno esto sería un poco mi resumen y algunas pistas para el trabajo futuro que espero pueda formar parte de una hoja de ruta que sea un compromiso de todos los participantes de este webinario en el día de hoy de nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad y de nuevo felicitar por el éxito de este encuentro en el día de hoy muchísimas gracias muchas gracias José Luis por nosotros recogemos el guante de que hay que abrir esos espacios hay que participar e intercambiar seguir intercambiando información y aproximar los niveles de toma de decisiones a todos los actores no tenemos ninguna pregunta más en el chat como tampoco hay ninguna mano levantada y ya llevamos más de dos horas y media reunidos que a mí se me ha hecho cortísimo pero seguro que alguno pues ya va pensando en cerrar vamos a dar la palabra la última palabra a Virginia Barbancho que nos va a dar unas palabras de conclusión desde desde la el secretariado permanente de la CODIA muchas gracias Mar y bueno muchas gracias a todos los panelistas y a todos los participantes porque la verdad ha sido un webinario interesantísimo donde se han tratado muchísimas cosas muy muy relevantes a mí me me ha llamado la atención me gustaría quedarme como titular con lo que ha dicho Pedro Arrojo el relator especial de que la falta de recursos no justifica la falta de prioridad y bueno es que ya sabemos también se han arrojado un poco de datos sobre la situación que se vive a nivel regional se ha constatado que si bien ha habido un avance significativo en la mejora de la cobertura de agua segura este avance ha sido desigual existen brechas importantes brechas sobre todo en el área rural especialmente también en el saneamiento y el saneamiento que además tiene una gran repercusión en la salud y la dignidad de las personas especialmente de mujeres y niñas entonces bueno conocemos más o menos todos la situación de partida y sabemos además que el derecho humano al agua y al saneamiento o los derechos humanos al agua y al saneamiento son derechos humanos que son relativamente recientes y que por lo tanto también es necesario hacer un esfuerzo en dar a conocer su contenido pero también todas las implicaciones que tienen porque bueno como Omar en tu intervención has explicado muy bien la aplicación de estos derechos tiene unas grandes implicaciones en materia de gestión a nivel de servicio y con unas grandes implicaciones para garantizarlos correctamente en este sentido respondiendo a la pregunta de cómo hacemos para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento sabemos que hay que avanzar en muchas líneas de acción simultánea en el ámbito normativo en el fortalecimiento de políticas públicas con enfoque de derechos también en aclarar las competencias de cada actor es muy importante la definición de los roles tanto de las instituciones de las distintas instituciones como también del resto de actores asociados y por supuesto de las comunidades beneficiarias es necesario fortalecer y acompañar las gestiones comunitarias las OCSAS es decir es necesario desplegar una serie de acciones de líneas de acción sin olvidar por cierto la calidad del agua la protección de las zonas de captación y toda esta toda esta cantidad de líneas que hay que desplegar pues nos lleva necesariamente a la gestión integrada de los recursos hídricos la gestión integrada de los recursos hídricos que es la herramienta esencial para poder hacer efectivos estos derechos la gestión integrada de los recursos hídricos su implementación efectiva implica a los cuatro componentes básicos con los que se pueden movilizar todas estas acciones que son marco legal marco institucional procesos participativos instrumentos de gestión y de planificación y financiación adecuada un buen desarrollo un buen despliegue de la gestión integrada de los recursos hídricos además implicará también a las administraciones locales y en aquellas que tengan por obligación que garantizar los derechos en las zonas rurales si bien el liderazgo de todo este despliegue es claramente institucional pero como también ha mencionado José Luis anteriormente hay una corresponsabilidad que también se debe promocionar para que se pueda ejercer las instituciones sí que deben liberar el avance pero también se deben implicar el resto de actores del agua y del saneamiento incluyendo los beneficiarios del servicio que tienen que conocer bien sus responsabilidades y contar también con los medios y con las capacidades para cumplirlas en este sentido también es necesario aplicar bastante desarrollo de capacidad esto nos lleva efectivamente a uno de los últimos puntos a grandes rasgos el desarrollo de capacidades el desarrollo de capacidades es fundamental para la implementación de todo esto para el fortalecimiento institucional que es necesario para la aplicación de la gestión integrada de los recursos hídricos pero también para el apoyo a todas las OCSAS y a la gestión comunitaria del agua es necesario impulsar un desarrollo de capacidades que tenga un enfoque basado en los derechos humanos al agua del soñamiento y que también considere las especificidades de las zonas rurales desde ese punto de vista desde CODIA como sabéis tenemos un programa de formación iberoamericano que es nuestro gran baluarte una de nuestras acciones más potentes en la región y lo que sí entendemos en CODIA es que debemos comprometernos a que nuestro programa de formación siga impulsando acciones en materia de gestión integrada de recursos hídricos y de saneamiento con enfoque de derecho humano al agua y al saneamiento y con enfoque de zonas rurales seguiremos trabajando en esta línea como parte intrínseca para alcanzar el ODS y vamos a tratar de adaptar todas estas formaciones a estos nuevos insumos para ello también para poder incorporar esta visión a todo nuestro programa de formación por supuesto que nos gustaría seguir contando con Hongawa y ponerlo también en conocimiento de los miembros de la conferencia y en principio esto son unas primeras notas en Abuela Pluma de un webinario tan interesante y tan tan extenso también os quería comentar que se elaborará en colaboración también con Hongawa y con los participantes un informe final con unas conclusiones que subiremos a la web de la Codia para que estén un poquito más reposadas y podamos a partir de un documento de conclusiones podamos trabajar y ver cómo podemos empezar a incorporar estos enfoques en nuestro programa de trabajo y por parte de Codia es todo no quiero cerrar sin agradecer muchísimo a todos los participantes me gustaría que todo el mundo encendiera las cámaras para hacer una foto una foto comunitaria creo que sería el momento de hacer una foto no sé si todo el mundo que tiene capacidad de encender la cámara puede hacerlo mientras mientras tanto darle las gracias a todas las personas que han intervenido a las instituciones a FK Natalia a PH y UNESCO Cazalac a Christopher a los países a Ecuador a El Salvador a Colombia muchas gracias a todos y bueno no sé si es el momento de hacer algún pantallazo alguna foto de familia en todo caso y Conchita también por ahí en todo caso muchísimas gracias a todos especialmente a Angagua por su enorme compromiso y por haber sacado adelante una actividad tan valiosa y seguiremos seguiremos adelante así que Mar muchas gracias me uno a los agradecimientos creo que ha habido una acogida muy buena de este webinar ha habido bastante audiencia y yo creo que los contenidos afortunadamente se han grabado así que los tenemos disponibles y los podremos compartir para aquellas personas que no hayan podido acompañarnos esta tarde porque hay mucho hay mucho que hilar aquí muchísimas gracias a UNESCO y a CODIA por haber tenido la iniciativa de organizarlo y nos seguimos viendo en cualquier espacio un saludo y un saludo